Hola fanático de los libros, gracias por apoyar el canal, se aceptan recomendaciones de libros en los comentarios. Audiolibro. Venganza en el Támesis. Escrito por. Anne Perry. Serie Monk. Libro 22. Cuando el comandante Monk de la policía del Támesis es convocado para investigar la aparición de un hombre ahogado en el río, que resulta ser un prisionero fugitivo, tiene que vérselas nuevamente con el oficial de aduanas Mkna, que alberga un amargo rencor contra Monk y que siempre intenta perjudicarlo. Tras la fuga de un segundo prisionero y a medida que las trampas de Mkna se vuelven más terroríficas, Monk se verá forzado a recurrir a la ayuda de su mujer, Esther, y de su amigo el abogado Oliver Ratbone. Juntos, tratarán de desentrañar el misterio que rodea a las muertes en el Támesis y a la rivalidad enfermiza de Mkna. Uno William Monk saltó a tierra y subió los peldaños de piedra desde el río, dejando que Hopper se encargara de amarrar la lancha al volardo y lo siguiera. Al llegar arriba lo golpeó el viento frío de noviembre a pesar de que el día era claro. O tal vez fuese la figura de la gente de aduanas Mkna, que lo aguardaba con uno de sus subordinados, lo que le hizo ser tan consciente del frío. ¿Cuánto tiempo hacía que se conocían? No lo sabía. A consecuencia del accidente de carruaje que había sufrido casi trece años atrás, en 1856, toda su vida anterior se había desvanecido. Sabía algunas cosas por deducción y también gracias a los recuerdos de otras personas. Salvó las apariencias con brillantez. Solo un puñado de allegados se enteró. De cada uno de ellos dependía ahora, en cierto sentido, la calidad de su existencia. Mkna lo odiaba. Monk ignoraba la razón, pero sí sabía muy bien por qué él odiaba a Mkna. Este había estado detrás del fracaso de la detención de un grupo de traficantes de armas que había acabado en tiroteo en la cubierta del barco de los contrabandistas, y con la muerte de Orme. Entonces Monk no sabía con exactitud en qué medida estaba implicado Mkna para poder demostrarlo. Habían transcurrido meses, pero Monk todavía lloraba la pérdida de Orme, que había sido su mentor, su mano derecha y, sobre todo, su amigo desde que a Monk lo habían nombrado comandante de la policía fluvial del Támesis. Mkna estaba aguardándolo, un hombre recio con los pies bien plantados en el suelo y un abrigo grueso azotado por el viento. Se volvió al ver aparecer a Monk y su rostro burdo adoptó un aire a la expectativa. Buenos días, señor Monk dijo levantando la voz lo suficiente para que se oyera por encima de los lejanos ruidos de cadenas, el batir del agua contra los peldaños y los gritos de los gabarreros y los barqueros en la vecina corriente. Tenemos a uno para usted. Buenos días, señor Mkna respondió Monk, deteniéndose a su lado y bajando la vista al bulto cubierto por una lona impermeable que tenía, página 6 delante. El mensaje que lo había llevado allí decía que habían sacado un cuerpo del río durante la pleamar. Monk apartó la lona de encima del cadáver. Era un hombre de mediana edad, completamente vestido con ropa de trabajo bastante gastada. Estaba muy poco hinchado por el agua, y Monk calculó que probablemente sólo había estado sumergido unas pocas horas. Su rostro tenía una expresión ausente pero no estaba desfigurado, aparte de un par de magulladuras y una ligera hinchazón. Saltaba a la vista que eran anteriores a la muerte. Monk no necesitaba que el médico forense se lo dijera. Cuando el corazón se detiene, también lo hacen las hemorragias, particularmente en los moretones. Monk se inclinó hacia delante y palpó el pelo abundante y mojado. Movió los dedos despacio, buscando una herida, bien fuese un chichón o una leve depresión donde el cráneo pudiera estar roto. No encontró nada. Abrió uno de los párpados y vio las minúsculas manchas rojas en el iris que indicaban la falta de oxígeno. Monk levantó la vista hacia Nknapp para ver si se había fijado en las manchas, y vio en su semblante un instante de espontánea satisfacción. Nknapp la borró en el acto y su rostro volvió a ser inexpresivo. ¿Estrangulado? En el cuello no había marcas. La laringe no estaba rota ni aplastada. ¿Ahogado? No era infrecuente en el támesis. El agua era profunda, mugrienta y gélida. La corriente, rápida y traicionera. ¿Por qué estoy aquí, Nknapp? Preguntó Monk. ¿Quién es? Ni idea contestó Nknapp enseguida. Su voz sonó ligeramente rasposa. Por ahora. He pensado que debíamos mandarle aviso antes de hacer nada. No quería estropear las pruebas y dejó el comentario inconcluso. Después volvió a sonreír satisfecho. Dejar que usted lo pudiera ver de cerca, vamos. Monk tuvo claro que allí había mucho más de lo que había visto hasta entonces. Nknapp estaba aguardando a que lo descubriera, o, todavía mejor, a tener que mostrárselo. Apartó la lona del resto del cadáver y la dejó sobre la piedra del muelle. Inspeccionó las manos y los pies. Las manos estaban enteras y eran bastante suaves, sin callosidades y con las uñas cortadas con esmero. No era un trabajador manual. Le palpó los antebrazos a través del tejido de la camisa de franela. Poca musculatura. Llevaba unas botas corrientes de cuero marrón, baratas pero resistentes. Ni un desgarro en el pantalón. Le faltaba el chaquetón, aunque quizá no llevara cuando cayó al agua. Página 7 Nknapp seguía sonriendo, muy ligeramente, y observando. Le trajo a la memoria un lejano recuerdo de águilas ratoneras posadas en altos postes de cercados, al acecho de las pequeñas alimañas que pudiera haber en el prado. ¿Qué había pasado por alto Monk? Un ahogado con las manos suaves y con dificultad, y sin la ayuda de Mknapp ni de su colega, dio la vuelta al cuerpo, dejándolo boca abajo. Entonces lo vio. El limpio agujero de bala en la espalda. Si había habido restos de sangre o pólvora, el río los había limpiado. ¿Lo habían herido, tal vez de muerte, antes de caer al agua? No, aquellos minúsculos puntitos rojos en sus ojos indicaban que había luchado por respirar. Quizá, cuando estaba a punto de perecer asfixiado, había logrado escapar y le habían disparado cerca del agua o incluso estando ya en ella. Monk levantó la vista hacia Mknapp. Interesante dijo, con una demanda sentimiento. Más vale que averigüemos quién es. Sí con vino Mknapp. ¿No ha sido un accidente, eh? Los asesinatos son asunto suyo. Le ayudaría si pudiera, claro está. Cooperación, ¿verdad? Pero no sé nada de nada. Encogió ligeramente los hombros. Es todo suyo. Dio media vuelta y se marchó. Hopper había amarrado la lancha en la que él y Monk habían llegado y estaba plantado cerca del borde del muelle, aguardando hasta que Mknapp se hubo ido. Entonces empezó a andar, siguiendo con la mirada a las figuras que se alejaban hasta que desaparecieron tras doblar la esquina del almacén y él y Monk se quedaron solos en el muelle. Estaban envueltos por el ruido que hacían los hombres que descargaban en la gársena vecina. Se gritaban unos a otros. Las cadenas de amarre resonaban metálicas. Se oían golpes sordos y crujidos de fardos al caer al suelo, el ruido más seco de barriles de madera golpeando la piedra, y desde el agua les llegaba el sonido como de sorbo de ésta al tocar el muelle movida por el oleaje. No me cío ni un pelo de ese canalla dijo Hopper. Después bajó la vista al cadáver. Hopper se había convertido en la mano derecha de Monk tras la muerte de Orme. Suponía un contraste en muchos aspectos. Orme había sido un hombre canoso, reservado y conciso que siempre llevaba chaquetón de marinero excepto en pleno verano. Afable, de voz suave, conocía el río mejor que la mayoría de los hombres su patio trasero. Vivía volcado en su hija y su nieto, y estaba a punto de jubilarse e irse a vivir a una casa en la orilla. Quería pasar, página 8 sus últimos años con ellos, charlando con viejos amigos, compartiendo jarras de cerveza y observando las aves salvajes en su vuelo hacia el estuario. Hopper era alto y ágil, casi desgarbado y con propensión al desaliño. Debía tener unos 30 años menos que Orme. También era reservado, la mayor parte del tiempo, pero tenía un agudo sentido del humor. Orme había protegido a Monk, para empezar porque le constaba que desconocía el río y necesitaba aprender. Hopper era a sí mismo leal en una pelea, leal hasta la muerte, pero tenía un afilado sentido crítico, tal como Monk había averiguado recientemente. Ahora Hopper miraba las manos del cadáver, dándoles la vuelta y examinándolas, prestando especial atención a los dedos. Mientras lo hacía, Monk reparó en una leve mancha que había penetrado lo suficiente en la piel para que el agua no la hubiera hecho desaparecer. ¿Tinta? ¿Tinta? Dijo con curiosidad. Bueno, no es un trabajador manual respondió Hopper. Y por su ropa no parece que sea administrativo o dependiente. Más vale que demos con quien lo sacó del agua. Monk se volvió y miró el amplio río aguas arriba y aguas abajo, atestado de barcos. Los más cercanos eran goletas de tres y cuatro mástiles, ancladas y con las velas recogidas, aguardando para descargar sus mercancías. Una fila de gabarras avanzaba lentamente contra la corriente. Los transbordadores zigzagueaban de orilla a orilla. Supongo que Mknav no se ha molestado en decirnos lo dijo Hopper, con un dejo pesimista. Rara vez hablaba de ello, pero él también consideraba que Mknav era el responsable del tiroteo en el que había perdido la vida a Orme. No había renunciado a la esperanza de poder demostrarlo algún día. Deseaba tampoco como Monk una venganza privada, pero quería que se hiciera justicia. Orme no solo había sido un buen agente, sino que había pasado casi toda su vida en la policía fluvial. Había una lealtad que mantener, por el bien del futuro tanto como del pasado. No respondió Monk con ironía, pero al menos ha mandado avisar al médico forense. Me parece que es ese que viene por allí. Inclinó la cabeza hacia la figura que se acercaba. Hablaré con él. Vaya a ver qué le cuentan los barqueros de las escaleras cercanas. Sí, señor. Hopper se marchó, caminando con sorprendente rapidez. Había alcanzado a un grupo de estibadores y gabarreros antes de que Monk saludara al forense. Página 9 ¿Qué tenemos aquí? Preguntó el forense, contemplando el cadáver sin el menor interés. Era un sesentón llamado Ide, de constitución robusta, cabello rubio que le raleaba en la frente y un rostro sagaz. Monk había trabajado varias veces con él y le gustaba su sombrío sentido del humor. Un hombre de manos suaves, asfixiado y con un disparo en la espalda contestó Monk con una sonrisa cáustica. Ide lo miró con las cejas ligeramente enarcadas. Asintió despacio con la cabeza. Buen resumen respondió. ¿Sabe quién es? Ni idea. Lo han sacado del agua cuando lo ha traído la marea creciente. Si algún marquero lo sabe, no lo dice. Hopper ha ido a ver si encuentra a alguien dispuesto a ser más concreto. Ide se arrodilló junto al cuerpo y lo examinó con delicadeza y suma atención. Miró la cabeza, el cuello, las manos y los pies, las muñecas, después le dio la vuelta para ver la herida de la espalda, exactamente como había hecho Monk. Nknapp de aduanas es quien me ha hecho llamar dijo Ide por fin, y tras enderezar las rodillas se puso de pie con una mueca de dolor a causa de la artritis, que le recordaba de ese modo que debía ser más cuidadoso. Supongo que no le habrá dicho algo útil, ¿verdad, señor Monk? De modo que Ide estaba al tanto de la mutua antipatía entre él y Nknapp. Quizá no sabía nada respondió Monk, un tanto evasivo. Ide le dirigió una súbita mirada cómplice. Quizá. Y quizá hoy habrá tres mareas en lugar de dos. Obviamente, a Ide tampoco le caía bien Nknapp. Una cosa prosiguió Ide. Aduanas no lo conoce, o Nknapp no le habría llamado a usted. No es un barquero, o no tendría manos de artista. Pero apostaría una botella del mejor whisky de malta que sea cual sea su arte, es ilegal. ¿Le dispararon antes o después de caer al agua? Preguntó Monk. No lo sé. Le contaré lo que descubra cuando lo haya descubierto respondió Ide alegremente. Se acercó a la escalera e hizo señas a sus hombres para que acudieran con la camilla para trasladar el cuerpo. El depósito de cadáveres estaba en la otra margen del río y la mejor manera de ir hasta allí era en barca. Monk aguardó hasta que se hubieron marchado y después fue en busca de Hopper para ver qué había averiguado. El viento arreciaba y sintió más frío. Página 10 tardaron varias horas en reunir toda la información que pudieron, aunque la historia no era muy complicada. Un gabarrero que había largado amarras de buena mañana para remontar el río había encontrado el cuerpo enredado en una masa de cuerdas y madera podrida cerca de una de las muchas escaleras que ascendían desde el agua hasta el muelle. Las escaleras se utilizaban de vez en cuando para cargar mercancías. Pero era más frecuente que los numerosos transbordadores que cruzaban de una orilla a la otra recogieran o desembarcaban pasajeros en ellas. El gabarrero había aguardado el siguiente transbordador, que llegó en cuestión de minutos. Como no podía abandonar su fila de gabarras, pidió al barquero que avisara a las autoridades. No tardó en acudir una pareja de agentes de aduanas que ya a esas tempranas horas estaban controlando la descarga de una goleta anclada cerca de allí. En esa época del año, no había que desperdiciar la luz natural. Habían mandado aviso a Nkna porque tenía el rango suficiente para ocuparse del asunto. Pero nadie conocía la identidad del cadáver. Al parecer no se trataba de un gabarrero, un barquero ni un estibador. Ninguno de esos datos sorprendió a Monk. Ya los había deducido a partir de la apariencia del muerto. Él y Oper estaban de vuelta en su cuartel general, la comisaría de policía de Wattin, cuando sobre las cuatro y media, casi de anochecida, fueron informados de que alguien había presentado una denuncia por el robo de una embarcación en la orilla sur, un par de millas río abajo. Según la policía local, se trataba de un bote de remos, fácil de manejar por un solo hombre. Relacionaban el robo con otro incidente. Un recluso del correccional de Playstow había escapado mientras lo interrogaban unos agentes de aduanas. Era un falsificador consumado llamado Blount, y su descripción encajaba a la perfección con el hombre asesinado. —¿En serio? —dijo Oper con sarcasmo. —¿Inknapp no lo sabía? —Supongo que es lo que dirá —respondió Monk. —Han dicho que se fugó ayer. Oper se volvió hacia él, pero su expresión era casi invisible al contraluz de la lámpara de gas. —No me creería a Inknapp si me dijera qué día es hoy, y mucho menos ayer. —Iré a la prisión por la mañana, a ver qué puedo averiguar sobre ese tal Blount —dijo Monk. —¿Página 11 quiere que hable con los agentes de aduanas que le dejaron escapar? —se ofreció Oper. —Monk lo consideró un instante. —No. —Lo haré yo. —Será más fácil cuando sepa algo sobre ese hombre. —Me pregunto quién le disparó y por toda respuesta, Oper grunó. —Mientras tomaba una taza de té con una cucharada de whisky, Monk escribió sus notas sobre lo sucedido aquel día, no sólo acerca del cadáver hallado por los agentes de Inknapp, sino también algunos hurtos y un caso de contrabando. Era la parte del trabajo que menos le gustaba, pero había aprendido que cuanto más la posponía, más difícil resultaba recordar detalles que más adelante podrían tener importancia. Las notas garabateadas y la letra ilegible habían echado por tierra más de un caso. Dos horas después dio las buenas noches a la gente de guardia y cruzó el oscuro y ventoso muelle hasta la escalera en la que tomaría el transbordador para irse a casa, donde Esther estaría encantada de intercambiar novedades con él. La mejor parte del día aún estaba por venir. El correccional de Playstow, en las afueras de la ciudad, quedaba casi al norte de Albert Dock. La prisión estaba cerca de la línea ferroviaria y Monk tardó menos de una hora en llegar. El director, Elias Stockwell, estaba de un humor de perros debido a la fuga, aunque ya se había enterado de que habían encontrado e identificado el cuerpo de Blount, cosa que había mitigado un poco su enojo. Me alegro de que haya muerto dijo con franqueza cuando tuvo a Monk frente a él en su pequeño y bien ordenado despacho. Solo llevaba aquí unas semanas. Un falsificador de primera, pero un mal bicho. Se pasaba de listo. Monk se obligó a relajarse en la silla que le ofreció, dando a entender que tenía la intención de quedarse allí el tiempo que fuese necesario para obtener las respuestas que buscaba. ¿Falsificando o en general? Pregunto. Las posibilidades sobre quien había disparado a Blount eran muchas. Podía haber sido un asunto personal, muy posiblemente una venganza, o una disputa relacionada con la planificación de un delito, o la consecuencia de uno ya cometido. Quizá tendría que ver con aduanas, con pasar información o con cualquier otro desacuerdo pasado o presente. Página 12 Stockwell suspiró. En ambos casos. Era uno de los mejores falsificadores que he conocido, y no solo con documentos. Podía hacer un billete de 5 libras que pasaría el examen de la mayor parte de la gente. Bueno, la mayor parte de la gente no está familiarizada con el aspecto de un billete de 5 libras auténtico respondió Monk. Era más que el salario mensual de un hombre corriente. Bien visto concedió Stockwell. Pero también tenía mano con los conocimientos de embarque, los formularios de aduanas y los manifiestos de carga, y por eso aduanas lo vigilaba de cerca. ¿Cómplices? Preguntó Monk, esperando que la respuesta lo condujese hasta alguien con muchas ganas de silenciarlo. Por supuesto convino a Stockwell, pero no los atraparon. Monk supo mantener la boca cerrada. Enarcó ligeramente las cejas. ¿Acaso cree que uno de ellos lo mató para asegurarse de que nunca volviera a abrirla? A mí me parece probable. ¿Por qué fue condenado? Presionó Monk. Stockwell le contó que Blount había falsificado documentos de carga que habían generado el pago de falsos aranceles. Monk escuchaba con interés. ¿De modo que lo más probable es que el capitán del barco estuviera implicado? Concluyó. Sin duda respondió Stockwell. Pero cuando atraparon a Blount hacía tiempo que se había alargado. Además era extranjero, español o corso o algo por el estilo. ¿Y el importador? Preguntó Monk. Negó todo conocimiento de modificaciones en los papeles contestó Stockwell. Dio a entender que era Blount quien sacaba un beneficio de la diferencia. Canalla mentiroso. Pero no pudieron pillarlo. Se había cubierto muy bien las espaldas. Pero Blount sabía que había participado en el fraude y hubiera podido denunciar. Tenía que saberlo, pero no dijo palabra. Diría que le aguardaba una buena recompensa en el futuro a cambio de su silencio. Solo le quedaban cinco años de condena. ¿Cuándo fue condenado? En septiembre. ¿Nombre del importador? Página 13 a Skelly Sons. A Blount intentaron sonsacarle información sobre Skelly dijo Stockwell. Llevaban años tras él. ¿Los de aduanas? Sí. Stockwell mostró más interés. Pero dijeron que Blount no les había dicho nada. Ya que estoy aquí, cuénteme todo lo que sepa sobre Blount. ¿Conoce a sus amigos, a sus enemigos, a cualquiera que prefiriese verlo muerto? ¿O que lo temiera con vida? Preguntó Monk. Era inteligente repitió Stockwell, haciendo patente que estaba reflexionando. En la prisión corre el rumor de que hizo bastantes favores a otros reclusos. No es que no se los cobrara, entiéndame. Pero si alguien quería que le escribieran una carta, le falsificaran un documento para pasarlo con ayuda de un abogado o un guarda de la prisión, a cambio de una gratificación y su expresión se tornó amarga. Lo único que necesitaba Blount era el papel, y podía hacer un buen trabajo que engañara a casi todo el mundo. Así estableció toda una red. Personas que le debían favores o que quizá volverían a necesitarlo algún día. Era astuto como un zorro. Nunca hacía algo sin sopesar el provecho que podría obtener de ello. Monk recordó su rostro mofletudo y las manos finas, y le resultó desagradablemente fácil de creer. ¿Mayormente en relación con asuntos de contrabando? Pregunto. Que yo sepa, sí. Pero es posible que también hubiera otro tipo de documentos. Escrituras de venta, declaraciones juradas, cualquier cosa. ¿Quién lo llevó hasta el lugar donde se reunió con los agentes de aduanas cuando se fugó? ¿Por qué no vinieron a interrogarlo aquí? Menos riesgo de fuga. No creímos que hubiera riesgo alguno. Replicó Storquill. Hizo todo el trayecto esposado y bajo custodia de dos guardias. ¿Pero por qué trasladarlo? ¿Por qué no vinieron aquí los agentes de aduanas? Entonces no habría habido el menor riesgo. Porque tenían documentos y otras cosas en un gran contenedor que no podían transportar, contestó Storquill. Maquinaría que podía identificar. Entiendo. ¿Nombres de los guardias que lo acompañaron? Clark y Chapman. Ambos resultaron heridos durante la fuga. Clark no está grave, solo magulladuras, nada más. Chapman pasará una temporada de baja. Un hombre con un brazo roto no sirve de mucho aquí. En fin, no será Blown quien vaya de darles las gracias dijo Monk secamente. Con un disparo y ahogado. ¿Alguna idea al respecto? Página 14 La expresión de Storquill fue de hastiada repulsión. Alguien quiso asegurarse. ¿Con qué antelación se organizó el traslado? Preguntó Monk. Justo el día anterior dijo Storquill, incorporándose un poco en el asiento. Interesante. ¿Está pensando que alguien vio una oportunidad y la aprovechó? O eso, o alguien sabía que iba a solicitarse y lo organizó señaló Monk. ¿Está pensando en aduanas? ¿En asquello, quizá? ¿Quiere que averigüe si alguien de aquí tenía alguna relación? Sí, gracias. Iré a ver a los agentes de aduanas implicados. Quiero saber qué ocurrió exactamente, quién mandó llamar a Blount y quién estaba al corriente. De acuerdo. Le daré todo lo que tenemos. Storquill se puso de pie. Ese Blount era un mal bicho, pero no podemos dejar que nos vayan liquidando reclusos. Y tampoco me gusta que se fuguen. No se fugó de aquí. Storquill lo miró indignado. Escapó de mis puñeteros hombres, señor. Monk se mostró de acuerdo con tanto tacto como supo. Eran más de las cuatro y el sol estaba bajo en el horizonte, proyectando sombras sobre las aguas, cuando Monk salió de nuevo de Wapping y decidió recorrer a pie la distancia relativamente corta que mediaba hasta la aduana, Sita en Tames Street. Eran apenas un par de kilómetros y le apetecía respirar aire fresco, aunque hiciese frío, y estar a solas para poner en orden sus ideas respecto a lo que iba a decir exactamente. La manera en que abordara a los agentes de aduanas de quienes se escapó Blount determinaría lo que averiguaría. Monk deseaba obtener información de ellos. No le correspondía sancionarlos, suponiendo que hubiesen cometido alguna falta, y eso no era seguro. La caminata duró algo más de lo que había esperado, el tráfico era denso y las aceras estaban atestadas. Para cuando llegó a los magníficos edificios de la aduana frente al río, restaurados por completo tras el incendio de 1825, estaba preparado para tratar a los agentes con paciencia y conseguir lo que no podía ordenar. Página 15 fue recibido con recelo y conducido a una pequeña habitación que alguien tuvo la gentileza de poner a su disposición. No era de las que tenían vistas al río. Poco después le presentaron a un joven llamado Edward Ward. El otro agente de aduanas que había interrogado a Blount, Logan, había resultado malherido durante la fuga y estaba hospitalizado. Siguiente ese, Ward dijo Monk, mientras con un gesto le indicaba la silla al otro lado del escritorio. Blount ha muerto y no es una gran pérdida, excepto si iba a declarar contra Askelly. ¿Iba a hacerlo? Ward se sentó en el borde de la silla. Aparentaba no tener más de 25 años y estaba considerablemente avergonzado por el hecho de que a él y a su compañero se les hubiera escapado un preso que, peor aún, luego había sido asesinado. Todavía estaba horrorizado. Monk no recordaba haber sido tan joven. Esa edad formaba parte de los años que había perdido. ¿Alguna vez se mostró tan vulnerable delante de sus superiores? Las impresiones que había reunido indicaban que siempre había sido un poco arrogante, tal vez aparentando tener una seguridad en sí mismo que en realidad no tenía. No, señor. ¿Para que Blount les hablara sobre Askelly en concreto o para buscar información en general? ¿Sobre quién le pagaba, señor? Y había una caja llena de herramientas de falsificación, además de papeles especiales que podía identificar, si hubiera querido. ¿Y quiso? ¿Identificarlos, quiero decir. No, señor, la verdad es que no y solo dijo que eran adecuados para conocimientos de embarque, algunos del extranjero. Monk sabía que si ponía a Ward en una situación demasiado embarazosa, o si parecía estar descubriendo una falta en el servicio de la aduana en, página 16 general, no obtendría nada de aquel joven. Sería molesto para él, pero sobre todo resultaría inútil. Si Ward había cometido errores, o no había dado lo mejor de sí mismo, tendría más ganas que nadie de reparar el daño. Un buen jefe se lo permitiría. Monk iba aprendiendo esas lecciones poco a poco. Pero mientras lo hacía, cada vez compadecía más a los oficiales que habían tenido que tratar con él cuando era joven, inteligente y respondón. Ese tipo de jóvenes eran la pesadilla de todo oficial, en parte porque eran los que más probabilidades tenían de resultar útiles, si se les enseñaba bien y se ganaba su respeto. También serían los más defraudados si se convertían en víctimas de las debilidades de sus jefes. Descríbame exactamente lo que sucedió, con todo el detalle que recuerde le pidió Monk. Obedientemente, Ward le contó la llegada de Blount, acompañado por los dos guardias de la prisión. ¿Entraron en la sala de interrogatorios con él? Interrumpió Monk. No, señor. Aguardaron fuera. Había una única puerta, señor, y solo estábamos nosotros dos, aparte de ellos esperando en la habitación de al lado. Parece bastante seguro con vino Monk. Blount estuvo esposado durante ese rato. La muñeca izquierda a la silla, señor. Hacía bastante frío. Le di una taza de té. Ward se mostró avergonzado, como si tener un gesto amable fuese un defecto. ¿Y entonces lo interrogaron? Sí, señor. Dígame Monk eligió las palabras con cuidado. ¿Tuvo la impresión de que Blount esperaba que le hicieran esas preguntas? ¿Tenía respuestas preparadas? Ward lo pensó un momento. No, señor dijo, mirando a Monk a los ojos. Creo que no sabía demasiado bien por qué estaba aquí. Se hizo el sorprendido. Entonces pensé que estaba fingiendo, pero ahora creo que quizá no lo sabía. Interesante. Continúe. Llevábamos una media hora, sin averiguar nada que no supiéramos ya, cuando nos interrumpieron. Un hombre se había personado diciendo que era el abogado del señor Blount y que no podíamos continuar sin que él estuviera presente. No podíamos hacer nada al respecto, de modo que dejamos entrar al abogado y si es que lo era ahí, página 17 ¿por qué lo duda? El rostro de Ward reflejaba su vergüenza. Porque entonces fue cuando empezó todo. Fuera se armó un buen follón. Otros dos hombres entraron y agredieron al guardia de la cárcel que esperaba en la habitación contigua y... ¿Sólo uno? Monk se inclinó hacia delante. Ha dicho que había dos. Uno de ellos había ido a orinar, señor dijo Ward con fastidio. ¿Y esos otros dos aprovecharon la ocasión? Era fácil imaginarlo. E interesante. Parecía una mezcla de planificación y oportunismo. Sí, señor con vino Ward. En efecto. ¿Iban armados? Sí, señor, con unas buenas porras. A un guardia le rompieron un brazo. ¿Los dos? Sí, señor. A mí me dieron en la cabeza, y sin duda también golpearon a Logan, pues cuando recobré el sentido, lo vi tendido en el suelo y la silla a la que había estado esposado Blount estaba destrozada, como si la hubieran roto con un hacha. ¿Y Blount se había ido? Sí, señor. ¿Alguien presenció algo de lo sucedido? ¿La llegada de los dos hombres o su huida con Blount? Sí, señor. Blount fue visto marchándose con uno de ellos. Pero eran de la misma estatura y complexión que los guardias de la cárcel, y como a causa de la lluvia iban bien pegados el uno al otro pensaron que eran estos quienes se marchaban. Obviamente, el segundo hombre se esfumó. Se removió, incómodo en la silla. ¿Y el tipo que se presentó como abogado? Preguntó Monk. Dijo que a él también lo habían golpeado. Dijo. ¿Acaso lo dudó usted? Ahora que lo pienso, sí, señor. Me dio mala espina porque no tenía aspecto de serlo. Monk asintió con la cabeza. Me gustaría que reflexionara. Solo le pido sus impresiones. ¿Cree que Blount estaba esperando que lo rescataran? ¿Intentaba ganar tiempo con ustedes? Parecía nervioso, como si contara con ser interrumpido. ¿Tenía miedo? Walk pestañeó, esforzándose en dar a Monk la respuesta que quería. Página 18. Ya estaba en prisión, señaló el policía. ¿Lo amenazaron ustedes con algo? Necesito saber la verdad exacta, señor Ward. ¿Estaba inquieto? No, en absoluto. De hecho, fue bastante insolente contestó Ward con cuidado. Como si supiera que no podíamos hacer nada contra él. En realidad, señor, pensé que aquello era una pérdida de tiempo. Blount se las daba de listo. En ningún momento creí que fuéramos a sonsacarle algo. No tan listo para impedir que le pegaran un tiro. Dijo Monk sombríamente. Gracias, señor Ward. Me ha sido de bastante ayuda. Supongo que no sabe cuál de sus superiores pensó que Blount relataría a Askelly, ¿verdad? ¿O a quienquiera que fuese el que le pagaba? No, señor. Lo siento, señor. Ya me lo figuraba. Monk se puso de pie. Esto es todo. Gracias. Sí, señor. Ward ya estaba de pie, en posición de firmes. Gracias, señor. Un buen agente, pensó Monk, quizá algún día se lo quitaría a Anknap. Sería un buen policía fluvial. Necesitaban nuevas incorporaciones. Durante todo el camino hacia su casa a través de calles cada vez más oscuras, sopesó lo que le había explicado Ward. Para cuando llegó a la escalinata del transbordador en Greenwich y saltó a tierra para subir la cuesta flanqueada de farolas hasta Paradis Eplace, había sacado unas cuantas conclusiones todavía preliminares. Blount suponía un peligro para alguien, presumiblemente para quien le hubiera empleado, con toda probabilidad a Askelly. Blount siempre anteponía su bienestar a cualquier otra cosa, y sabía demasiado. Su asesinato se había planeado con cierta habilidad y un buen uso de los agentes de aduanas y del abogado. Ahí había alguien ayudando, posiblemente sobornado por Askelly para algún que otro favor, quizá incluso durante años. Knap era quien había endilgado el caso a Monk. ¿Era él el responsable de la fuga de Blount, quizá incluso de su muerte, y se estaba encubriendo? Eso era lo que Monk más ganas tenía de saber. Knap era peligroso. Monk había visto su mirada en aquel extraño momento de descuido. En sus ojos había algo más que rivalidad profesional, más que antipatía. Había odio, un profundo y venenoso odio. Lo único que cabía hacer era enfrentarse a Knap, cosa que haría al día siguiente. Le apetecía muy poco, en parte porque sabía que Knap se pondría agresivo. Era una pauta que siempre repetían. Pero su reticencia se debía ante todo a la sensación de estar siempre en desventaja por no saber cuál era el origen de lo que había entre ellos. Estaba más que convencido de que Knap, página 19 si lo sabía, de modo que siempre iba un paso por delante. Knap actuaba y Monk reaccionaba. Detestaba aquella situación. Sin embargo, si no iba a verle con lo que le había contado Ward, tácitamente le seguiría dando ventaja y demostrando que no se atrevía a enfrentarse con él. Y eso sería intolerable. En cualquier caso, cuando al día siguiente regresó a la aduana tuvo que aguardar a que Knap terminara un asunto en un muelle, pero fue media hora bien aprovechada por Monk. Leyó varios artículos sobre Askeji Sons que le permitieron informarse sobre su volumen de negocio y de buena parte de su historia. Estaba en una pequeña sala de espera cuando vio entrar a Knap dando grandes zancadas. Saltaba a la vista que le molestaba que Monk estuviera allí, y el fastidio le demudó el semblante. Se quedó plantado un momento, controlando sus sentimientos hasta que pudo hablar casi con indiferencia. ¿Qué quiere ahora, Monk? No puede devolvernos el caso simplemente porque sea complicado. ¿O acaso ha venido por cortesía para decirnos que ya sabe lo que ocurrió? ¿Quién mató a Blount, si es así? Monk disimuló su sorpresa ante la franqueza de Knap, si es que a eso se trataba. No se puso de pie, y Knap se sentó en la silla de enfrente, tirando de sus pantalones por las rodillas para estar más cómodo. Sus ojos no se apartaron del rostro de Monk. Monk cambió por completo lo que tenía previsto decir. Seguramente no fue a Skelly en persona respondió, pero es muy probable que lo hiciera a alguien que trabaja para él. Agradeció ver una momentánea mirada de sorpresa en el semblante de Knap, que ocultó de inmediato. Es posible que tenga razón concedió Knap. Nunca lo hemos pillado en algo demostrable, y además tiene amigos. Dejó que el significado de su frase quedara flotando pesadamente en el aire. Clientes, tal vez lo corrigió Monk. Aliados, sin duda, y empleados. No son lo mismo que los amigos. Oh, la lealtad comprada y pagada es la más fiable de todas con vino Knap. Alargó la mano y la cerró en un puño. Así se sabe quién lleva las riendas. ¿Has que yo? Preguntó Monk. Knap enarcó las cejas. Página 20 el caso es suyo, Monk. Habló Unk lo asesinaron de un disparo. Imposible que fuese un suicidio, y tendrá que demostrar que fue un accidente. Dígame, ¿quién dispara a un hombre por la espalda sin querer? Mantuvo una expresión seria, pero sus ojos brillaron de satisfacción. Alguien que no quería que hablara contestó Monk. Posiblemente necesitaba hacerlo por su propia seguridad. Posiblemente respondió Knap, y asintió con la cabeza. Dígame, ¿cuán cerca estaban de pillar a Askelly? Preguntó Monk. ¿Por el asesinato de Blount? Knap alzó la voz asombrado. En absoluto. Como ya le he dicho, el caso es suyo, comandante. Estoy seguro de que no se inmiscuiría en mi caso, señor Knap. Dijo Monk con sarcasmo. Me refería a contrabando o documentos falsificados. ¿Por eso andaban tras él, no? Knap guardó silencio un momento, mientras sopesaba su respuesta. Monk cayó en la cuenta de que Knap no sabía que le había contado Ward la tarde anterior. Pero la ironía iba en dos direcciones. Monk no metería en problemas a Ward repitiéndolo. Miró a Knap y aguardó con paciencia. Un poco más lejos ahora que Blount está muerto contestó Knap por fin. Salvo, por supuesto, que usted pueda culpar a uno de sus hombres y que éste se muestre dispuesto a hablar y cosa poco probable. Esbozó una sonrisa, dejando en el aire si deseaba que Monk tuviera éxito y atrapara al asesino de Blount o que éste estuviera dispuesto a testificar. Inspiró profundamente y buscó los ojos de Monk. Me parece que le costará dar caza a ese tipo, Monk. Quedaría atrapado entre Askelly, con ganas de matarlo, y usted, torturándolo lentamente, pobre diablo. Monk se levantó y enderezó la espalda. Pues lástima que lo dejaran escapar. Habría sido mucho más fácil dejar que su agente se lo sonsacara. En fin, es demasiado tarde para eso. Correspondió a la sonrisa moviendo apenas los labios. Entonces, satisfecho al ver el enojo que reflejaba el semblante de Knap, salió por la puerta y la cerró tras él, pese a que Knap también se había puesto de pie. Página 21 2 Beata Yorup dio las gracias a su doncella y se contempló muy seria en el espejo. Vio a una mujer cincuentona que había sido hermosa en su juventud y que se había vuelto más compleja y llena de carácter a medida que el paso del tiempo la trataba con poca amabilidad. Había tenido que buscar y encontrar una paz interior para combatir la confusión exterior. Por descontado, nadie más conocía esa faceta, y así debía seguir siendo. Los demás la percibían serena, dominando siempre sus sentimientos. Su piel de porcelana era inmaculada. Las canas de los cabellos resultaban invisibles en su pálido resplandor dorado, las ondas eran lustrosas. Vestía de un tono verde oscuro, sin ribetes de piel ni adornos. Iba a hacer una visita de obligado cumplimiento y le daba pavor. Una tontería, por su parte. Nunca había existido la posibilidad de eludirla, y posponerla siempre empeoraba las cosas. No obstante, esta vez la habían mandado a llamar. Dejó de mirarse en el espejo, dio las gracias de nuevo a su doncella y salió del vestidor para cruzar el rellano hasta la elegante escalera de Caoba. Él la cayó a guardaba en el vestíbulo, muy erguido y respetuoso. Beata reparó en lo bien lustradas que llevaba las botas. El carruaje estaría en la puerta, preparado. No sería preciso que diera indicaciones al cochero. Había informado al mayordomo de que iría a ver a su marido. In Grand York residía en un hospital para enfermos mentales. Quizá la reconocería cuando entrara en la habitación, pero cabía la posibilidad de que no lo hiciera. Al parecer sus médicos tenían la impresión de que se estaba debilitando y consideraban que debía visitarlo antes de que su estado empeorara más y ya no fuera capaz de reconocerla. La última vez, un par de semanas antes, al principio no la había reconocido hasta que de pronto la recordó. Había sido espantoso y sumamente embarazoso. Mientras cruzaba el vestíbulo, las mejillas se le encendieron de bochorno. In Grand estaba tendido en la cama, recostado sobre las almohadas, cuando la mirada ausente de su cara rolliza desapareció de súbito y fue sustituida por Página 22 otra cargada de odio. Furcia. Le había dicho con malicia. Has venido a regodearte, ¿verdad? Bien, pues todavía no estoy muerto y por más que lo intentes. Estaba muy pálido, la piel le colgaba de la mandíbula, tenía los ojos muy hundidos en las órbitas, el pelo cano, todavía ridículamente hermoso y abundante sobre su terrible rostro. Entonces, igual de repentinamente que había sabido quién era, el momento de reconocimiento se disitó. El médico que había acompañado a Beata, y permanecido con ella para darle cuanta información pudiera, había pasado vergüenza ajena. No lo dice en serio. Dijo, presuroso. Tiene y delirios. Le aseguro, Lady Yorkie, pero ella no se dignó escucharlo. Ingram lo había dicho de verdad. Llevaba más de veinte años casada con él. Aquella agresión no era el desvío de su conducta habitual como el médico imaginaba. Recordándolo, se estremeció mientras él la cayó le abría la puerta y ella salía de la casa, pero no fue por el día gélido con su promesa de heladas antes del anochecer, sino por espanto ante lo que la aguardaba. Incluso pensó en alguna manera de eludir su deber, pero solo era una idea, algo con lo que entretener la mente. Un paseo por el parque. Visitar a una amiga y tomar el té junto al fuego, con panecillos tostados y un poco de risa a cambio de pensamientos. Claro que no. Había permanecido todos aquellos años con Ingram y no iba a fallarle en sus últimos días. Era un deber que no dejaría de cumplir. Él la cayó abrió la portezuela del carruaje. Aceptó su mano para subir a él y dejó que la ayudara a ponerse cómoda. Se preguntó cuántos miembros del servicio estaban al tanto de los berrinches del juez York, de los viles insultos con que la injuriaba a veces. Tal vez incluso habrían visto sangre en las sábanas, y en ocasiones también en las toallas. Había cosas que, cuando las pensaba, la agobiaban. ¿Cómo iba a ser capaz de sentarse tranquilamente a la mesa del comedor mientras el mayordomo le servía la sopa, si imaginara por un instante que él sabía cómo la utilizaba York sexualmente, cuando las puertas del dormitorio estaban cerradas? Había comenzado al cabo de unas semanas de su boda, al principio sólo como una cuestión de insistencia, cierta brusquedad que la había lastimado. Poco a poco la cosa empezó a ser más grosera, más humillante, los insultos, más oeces y la violencia más impredecible. Página 23 Aquello había continuado, en mayor o menor grado, durante años. Había habido ocasiones en las que durante meses no sucedía nada, y entonces ella se atrevía a tener la esperanza de que su sufrimiento tocaba a su fin, aunque significara que nunca la volviera a tocar. Era absurdo, pero en esas épocas de respiro él se mostraba ocurrente, muy inteligente y, al menos en público, la trataba con respeto, como si la crueldad fuese una aberración. Después, cuando la oscuridad regresaba, aún era mayor. Oliver Atbone estaba invitado el día en que por fin todo acabó. Ingram perdió el control por completo y arremetió contra él con su bastón. Si le hubiese alcanzado, el golpe habría sido espantoso. Incluso podía haberlo matado de haberle dado en la sien. Pero afortunadamente, en ese instante de cólera Ingram sufrió algún tipo de ataque y cayó inconsciente al suelo, echando espuma por la boca. Cuando llegó la ambulancia para llevarlo al hospital de enfermedades del sistema nervioso seguía inconsciente. Hubiese sido misericordioso que hubiera caído en un coma más profundo y hubiese fallecido. Por desgracia, no fue así. En los largos meses transcurridos desde entonces, Ingram había flotado sobre el límite de la conciencia, con breves momentos de lucidez. Y de ello ya hacía más de un año. Beata se quedó viuda en todos los sentidos menos en el de ser libre para casarse de nuevo. Todavía llevaba su nombre, vivía en su casa y diligentemente se obligaba a visitarlo cuando le remordía la conciencia, o si el médico la mandaba llamar. Miró los demás carruajes a través de la ventanilla, señoras con cuellos y capas de pieles en el interior. El trayecto no era muy largo, pero la ruta pasaba por Regens Park, y los árboles desnudos eran como de enmarañado en caje negro. Habría sido un bonito día para pasear. Volvió la mirada a tiempo de ver el carruaje que pasaba por el otro lado de la calle. Cruzó una mirada fugaz con la pasajera y vio el afecto, y el familiar gesto con la mano. Apenas tuvo tiempo de sonreírle y asintió con la cabeza. Sí, aceptaba la invitación. Sería algo sencillo y divertido. El recorrido se le hizo demasiado corto. Ya estaba en el hospital. El lacayo se bajó con elegante soltura y sostuvo abierta la portezuela. El aire frío le hizo desear por un instante haberse puesto las pieles también. Entonces recordó en gran regalándoselas una navidad y pensó que prefería pasar frío mientras cruzaba la acera y subía por la amplia escalinata hasta la entrada del hospital. Página 24 Su visita era esperada y el médico de turno la aguardaba de pie. Su puntualidad era conocida, y él fue a su encuentro, con sonrisa grave e inclinando la cabeza a modo de ligera reverencia. Estaba acostumbrada. Era la esposa de uno de los jueces más respetados del Tribunal Supremo. Las convenciones dictaban que nadie admitiera que su estado era irreversible. Buenas tardes, Lady York dijo el médico, sombríamente. Me temo que las temperaturas han bajado bastante. Así es respondió Beata, como si no tuviera la más mínima importancia para ninguno de ambos. Simplemente, era más fácil cenirse al ritual que tener que pensar en algo diferente que decir. ¿Cómo está mi marido? Siempre lo preguntaba, también. Me temo que se ha producido un pequeño cambio contestó el médico, volviéndose para conducirla a la habitación que, por lo que ella sabía, Ingram no había abandonado desde que lo habían trasladado allí. Lo siento mucho y tal vez sufrirá menos agregó para levantar el ánimo, como si hubiera motivo de alegría. Él no podía imaginar hasta qué punto ella deseaba que Ingram falleciera. No sólo por su propio bien, también por el suyo. Nunca lo había amado aunque, una vez, tiempo atrás, había imaginado que sí lo había hecho. Pero entonces él tenía cierta dignidad y una inteligencia portentosa. Nunca desearía a nadie que padeciera como él ahora, zambulléndose de la cordura a la demencia para luego trepar de regreso otra vez. Ninguna ansia de venganza podía hacerlo merecedor de semejante trance. Habían llegado a su habitación, afortunadamente sin más conversación trivial. El médico le abrió la puerta y la sostuvo. Beata respiró profundamente, para serenarse, y entró. Como siempre, el hedor era lo primero en lo que reparaba. Era una mezcla de olores corporales y la ácida limpieza de la lejía y el antiséptico. Todo era demasiado blanco, demasiado funcional. Ingram estaba recostado sobre las almohadas. A primera vista nada parecía diferente, como si hubiese estado allí el día anterior, cuando en realidad había sido dos semanas antes. Entonces, al acercarse más a la cama, le vio los ojos. Los tenía más hundidos en las cuencas que la última vez, y nublados, como si no pudiera ver a través de ellos. Hola, Ingram saludó Beata con delicadeza. ¿Cómo estás? Él no respondió. ¿No la había oído? Mirándolo, estuvo casi segura de que estaba consciente. ¿La veía? Página 25 acarició la mano blanca y de dedos gruesos que descansaba sobre la colcha. Casi esperó notar la fría, pero estaba más caliente que la suya. ¿Cómo estás? Repitió en voz más alta. De repente la mano se cerró en la suya, agarrándola. Beata dio un grito ahogado y por un instante pensó en zafarse. Acto seguido, con gran esfuerzo, relajó el brazo y lo dejó estar. Te veo un poco mejor mintió. Su aspecto era horrible, como si algo hubiese perecido dentro de él. Jorg la seguía mirando con los ojos nublados. Era como si entre ellos hubiese una ventana de cristal esmerilado y no pudieran ver a través. ¿Has vuelto, eh, Beata? Su voz era poco más que un susurro, pero la ira estaba ahí, casi refocilándose. Tienes que hacerlo mientras siga vivo, ¿verdad? Y lo estoy. Todavía no eres libre y ya lo sé, Ingran contestó Beata, mirándolo fijamente. Y tú tampoco. En cuanto las palabras hubieron cruzado sus labios se arrepintió de haberlas pronunciado. La culpa era tan suya como de él. ¿Cómo había podido ser tan ciega para casarse con él hacía tanto tiempo? Nadie la había obligado. Había estado casada antes, durante varios años, hasta que su primer marido falleció. Llegó la hora de elegir a otro. Había visto lo que había deseado ver, y tal vez él también. Ninguno de los dos era muy joven ya. Solo que ella le había tomado cariño. Él, en cambio, no le tuvo el menor afecto, tal vez no se lo tuviera a nadie. El matrimonio era bueno para su carrera. Y además ella aportaba consigo una dote, que le habían reunido sus amigos después de la deshonra de su padre. San Francisco estaba lo bastante lejos para que los rumores no llegaran hasta allí. El rostro de Ingran se crispó un poquito. ¿Fue un intento de sonreír, un instante de afecto, incluso de arrepentimiento? ¿O era un gesto de burla porque ella era tan prisionera como él, al menos de momento? Tal vez por eso se acerraba a la vida, incluso en aquella situación. Para que ella también estuviera atrapada. Beata podía hacer algo para resarcirse. Le concedería el beneficio de la duda, por pequeño que fuese. Le sonrió y le apretó muy ligeramente los dedos. Ingran cerró la mano con fuerza y le hizo daño. ¡Zorra! Dijo con claridad, y luego pareció asfixiarse con su propio aliento. Jadeó y el aire vibró y se le quedó atrapado en la garganta. Entonces aflojó un poco el apretón, pero no lo suficiente para que ella se soltara. Página 26 Beata se volvió para zafarse, pero no tenía fuerza suficiente y, además, era muy consciente de que el médico la estaba observando, sin duda imaginando alguna clase de devoción y profunda pena. Tenía que comportarse con decoro. Dejó la mano apoyada en la cama. Ingran le clavó las uñas. Todavía tenía fuerza para hacerle daño. Abrió los ojos de nuevo y la miró con fijeza, súbitamente lúcido. ¿Te gustaba, verdad? Dijo entre dientes. Sé que sí, pese a tus gimoteos. Furcia. Furcia sucia y barata. Beata tuvo ganas de contestar, de insultarlo a su vez, pero no lo haría estando el médico presente. Le horrorizaba que la compadeciera, pero peor sería que la reprobara. Procuró darle la espalda en la medida de lo posible e hizo un esfuerzo para sonreír en gran. Midió cada una de sus palabras. Al parecer era lo único que podías lograr dijo con parsimonia. Por fin se lo podía decir. Ahora no podía pegarle. George lo entendió perfectamente. Su rostro se tiñó de ira e intentó alcanzarla. Los ojos se le salieron de las órbitas y se atragantó, jadeó y volvió a atragantarse. Intentaba arremeter con los brazos, el cuerpo se le puso rígido y comenzó a tener convulsiones. Se mordió la lengua y se puso a babear sangre y espuma. Y entonces todo acabó tan súbitamente como había comenzado. Se quedó absolutamente inmóvil y por fin la soltó. Beata dio un suspiro de alivio y apartó la mano con delicadeza, obligándose a no estremecerse. El médico se acercó a ella. Alargó el brazo y tocó el cuello de York. Beata miró los ojos empañados y supo que no veía nada, ni a ella ni la habitación. Estaban completamente ciegos. Lady York dijo el doctor en voz baja, se ha ido. Lo y lo siento mucho. Gracias respondió Beata a media voz. Han sido ustedes muy buenos. Lo siento mucho dijo él otra vez. Tiene que ser terrible para usted. Era un hombre extraordinario. El médico la miró, temeroso de que fuese a ponerse histérica. Podía ocurrir. Pero se equivocaba de medio a medio, Beata tenía unas ganas locas de reír sin parar. Ingram estaba muerto. Era libre. Debía mantener la compostura. Aquello era vergonzoso. No podía permanecer al lado de un muerto y desternillándose. Página 27. Se tapó la cara con las manos. Debía conseguir que el médico creyera que estaba impresionada, deshecha, cualquier cosa menos sumamente aliviada. Se cubrió los ojos con los dedos y olió el perfume de York en sus propias manos. El antiséptico, el olor a medicina le hizo un nudo en el estómago y por un instante pensó que iba a vomitar. Apartó las manos de nuevo y se obligó a respirar profundamente. Gracias, doctor dijo con serenidad, con una voz apenas temblorosa. Estoy y estoy bastante bien, gracias. Si no necesita nada de mí, me gustaría irme a casa. Por descontado, estaré a su disposición, en caso de que no supo cómo terminar la frase. Se había preparado para aquel día durante meses y, ahora que había llegado, todas las cosas que había pensado salieron huyendo de su mente. Por supuesto, respondió el médico amablemente. Por más que uno se prepare, siempre es una gran impresión. ¿Quiere sentarse un rato en mi despacho? ¿Puedo enviarle una enfermera para que? No, gracias lo interrumpió. Tendré que informar a muchas personas y organizar un funeral. Tendré que y tengo que avisar al abogado y a la judicatura y sus colegas. Naturalmente convino el médico. Beata oyó un dejo de alivio en su voz. Él también tenía muchas cosas que atender. Ya no podía hacer más por Ingram York. Debía dedicar su atención al resto de pacientes. Salió sola del hospital y encontró a la calloa guardándola junto al carruaje. No lo miró a los ojos. No quería que viera su expresión cuando se lo dijera. Tal vez fuese cobardía, pero sus propios sentimientos eran una mezcla de alivio y compasión. El final de York había sido deplorable, pese a sus últimas palabras. Era deplorable que lo último que dijeras en este mundo fuese sucio y degradante. También había indignación por todos los años transcurridos, y un gran alivio, como si finalmente hubiese podido quitarse un abrigo que la había estado aplastando, en ocasiones hasta impedirle moverse por completo. También había una nueva libertad, amplia, hermosa y aterradora. ¿Qué haría con ella, ahora que ya no tenía excusa para no intentar y cualquier cosa que deseara? Nadie iba a detenerla. Sin excusas, todas las equivocaciones serían culpa suya. Ingram se había ido. Él la calló la guardaba, todavía sosteniéndole la portezuela abierta. Página 28 Si ringrama ha fallecido le dijo Beata. Sin padecer agregó, aunque fuese mentira. Todavía oía el odio de su voz. Hubo un momento de silencio. No había tenido intención de mirar al la callo a la cara, pero lo hizo y, un segundo antes de que se impusiera la debida lástima, Beata vio su alivio. Lo siento mucho, señora. ¿Puedo hacer algo por usted? Preguntó, obviamente preocupado por ella. No, gracias, John respondió Beata, esbozando una sonrisa. Tengo que informar a mucha gente, escribir cartas y hacer otras gestiones. Y debo empezar cuanto antes. Sí, señora. Le ofreció la mano para que se apoyara al subir al carruaje. Beata pasó el tiempo que duró el trayecto hasta su casa pensando en qué tipo de funeral debía solicitar para York. La decisión era suya. Había muerto en circunstancias que sería preferible no hacer públicas. A quienes habían preguntado les había dicho que estaba hospitalizado. Había dejado que creyeran que había sufrido un ataque de apoplejía, una embolia. Que ella supiera, nadie había aludido al hecho de que hubiese perdido el juicio. Por descontado, Oliver Ratbone no había explicado a Die que York lo había agredido, excepto tal vez a Monk. ¿La gente mentía sobre la causa de la muerte de una persona destacada? ¿O simplemente dejaba que los demás sacasen conclusiones erróneas? Había personas que morían en circunstancias embarazosas, como por ejemplo en cama ajena. La suya al menos había ocurrido en un hospital. Si no se celebraba un funeral en toda regla surgirían especulaciones en cuanto al motivo. Había sido un hombre público y muy conocido, un destacado juez del Tribunal Supremo. Todo el mundo esperaría que se celebrase. No tenía alternativa. Nadie más sabía cómo era realmente en su casa, cuando las puertas estaban cerradas y los criados se habían retirado hasta el día siguiente. ¿Cómo iban a saberlo? ¿Acaso los pensamientos de cualquier persona decente llegaban a imaginar tales cosas? Desde luego, los suyos, no. Beata se preguntó cuántas otras mujeres habrían experimentado el mismo miedo, humillación y dolor que había soportado ella, sin decírselo a nadie. Se imaginó vestida de negro, modesta y hermosa con su pálido cabello brillante, la viuda perfecta, intercambiando en voz baja tristes fórmulas de condolencia, y mirando a los ojos de alguien que supiera exactamente lo que George le había hecho, sin que ella presentara batalla. Página 29 Por un momento, cuando el carruaje dobló una esquina y patinó sobre el hielo, volvió a pensar que iba a vomitar. Finalmente, el funeral fue muy formal, muy lúgubre y se celebró en el mínimo plazo para poder organizarlo. Ingram había nacido en la margen sur del Támesis y solicitado en su testamento que su funeral se celebrara en Saint Margaret Sinley, en las afueras de Blackheat. Edmond Dallay, con cuyo nombre se había bautizado un cometa, descansaba en el mismo cementerio. Ingram lo había mencionado a menudo. Beata cumpliría sus deseos, era lo más honorable que podía hacer. Sería de gran alivio conseguir que todo terminara en el plazo más breve posible, que acabó siendo poco más de una semana. Por supuesto, había avisado a los pocos familiares vivos de Ingram, incluidos los dos hijos de su primer matrimonio. Lo hizo por cortesía. No había tenido contacto con sus parientes, ni ellos con él, y sus hijos se habían ido distanciando con el paso de los años. Aún así, esperó que asistieran uno o dos de ellos, aunque solo fuese en señal de respeto. Sus vecinos estarían al tanto. El día del funeral el tiempo fue agradable y Beata llegó temprano a la espléndida iglesia, construida en estilo neogótico, con encumbradas torres que se alzaban en solemne gloria, y una ornamentada aguja en el campanario. Unos cuantos árboles viejos suavizaban los contornos y le añadían belleza. El pastor la recibió y la condujo a su asiento. En otras circunstancias se habría fijado más en los techos abovedados, los grandes arcos de piedra sobre las puertas y la profusión de vitrales. La iglesia olía a antiguo y a reverencia, como si el aroma a oración pudiera ser algo tangible, semejante al de las flores que llevaban tiempo muertas. Tendría que haber sido un consuelo y, sin embargo, a Beata le costó encontrarlo. Los hijos de Ingram y su único pariente presente, un cuñado viudo, la saludaron con frialdad. Dijeron solo lo que exigían los buenos modales. Por supuesto, casi todos los colegas de Ingram, después de tantos años dedicado a la ley, acudieron en persona o enviaron hermosas coronas de flores. Recibiendo a la gente, intercambiando graves y corteses palabras de reconocimiento, Beata se sintió como si los largos meses desde que Ingram sufriera el colapso se hubiesen esfumado. Su absoluta pérdida de control había ocurrido en privado. Casi ninguno de los asistentes parecía saber que su, página 30 crisis nerviosa no había sido estrictamente física. Lo recordaban de sus tiempos de presidente del tribunal. Podría haber sido ayer mismo. Ofreció la mano enguantada de negro a una digna pareja tras otra, señorías del Tribunal Supremo, de los juzgados, de todos los estamentos legales a los que Ingram había pertenecido. Los había conocido en cenas formales donde conversaba con cortesía, si bien normalmente escuchaba. Un hombre excepcional. Una gran pérdida para el sistema judicial dijo en voz baja Sir James Farquhar. Gracias respondió Beata. Mi más sentido pésame por su pérdida. Era un buen hombre. Un privilegio para la judicatura. Otro juez veterano le agarró la mano un momento antes de soltarla. Gracias repitió Beata. Es usted muy amable. Observó que el Lord Anciller no estaba presente, así como tampoco otras dos o tres personas que a Beata le hubiera gustado ver. Asintió con la cabeza cada vez como si estuviera de acuerdo, sonrió gravemente como si su profunda pena le impidiera hacer algo más que reconocer sus homenajes. No obstante, las ideas se agolpaban en su cabeza, temerosa de escrutar sus semblantes para ver si eran sinceros. Todos decían las mismas fórmulas de cortesía, tal como se esperaba que hicieran, antes de irse en silencio al encuentro de sus pares. ¿Cuántos de ellos creían lo que decían? ¿Creían lo que querían creer? Era mucho más fácil que buscar la verdad. Si aceptabas que Ingram York era exactamente como aparentaba ser, quedabas absuelto de hacer algo al respecto. Entonces era el juez inteligente, elocuente y a veces irascible que parecía ser. Su vida privada era incuestionable. Por supuesto que lo era. Su esposa estaba por encima de todo reproche. ¿Qué demonios haría que alguien se preguntase si había algo más? Gracias siguió murmurando Beata educadamente. Nadie intentaba entablar conversación. Se suponía que estaba impresionada y apenada. Seguro que todo el mundo veía lo que esperaba ver. Le ofrecieron generosos homenajes cuando hablaron de él desde el púlpito. Era un buen hombre, un pilar de la sociedad, un erudito, un caballero, un luchador por la justicia para todos. Beata levantó la mirada de la congregación y escuchó sus solemnes palabras, preguntándose qué habrían dicho si hubiesen sido libres de hacerlo. ¿Alguno de ellos lo había conocido mejor? Página 31 Después del oficio religioso, la música, las palabras de consuelo con las que todos estaban familiarizados desde siempre, incluso quienes sólo acudían a la iglesia para ser vistos, Beata se situó en el intrincado arco de piedra tallada de la puerta y aceptó más elogios y condolencias. Algunos de ellos en boca de hombres que eran mayores que Ingram y a quienes les costaba mantenerse erguidos. La conmovió que hubiesen hecho el esfuerzo de asistir. Se preguntó si su pesar se debía al hecho de la muerte en sí, y tal vez por los familiares o amigos que habían perdido. Su amabilidad fue lo único que hizo que las lágrimas aparecieran en sus ojos. Fue entonces cuando se fijó por primera vez en un hombre y una mujer que iban juntos, obviamente marido y esposa, que le resultaron sorprendentemente familiares. Le pareció extraño que no los hubiera visto entonces. Él tenía una estatura bastante por encima de la media y era uno de los hombres más guapos que conocía. Siempre lo había sido, incluso veinte años antes cuando se conocieron a miles de kilómetros, en San Francisco, al principio de la fiebre del oro. Aquel era otro mundo. Salvaje, violento, excitante y ubicado en la más bonita de las costas. Aaron Clive, con sus finos rasgos aguileños y sus ojos oscuros, había atraído la mirada de todas las mujeres, y daba la impresión de haber cambiado poco. Tal vez hubiera una pizca de gris en sus sienes, y la suavidad de la juventud había sido reemplazada por una fuerza mayor. Había sido el propietario de uno de los yacimientos de oro más ricos de toda la costa, prácticamente un pequeño imperio. Y Miriam estaba a su lado, como siempre. Seguía siendo guapa de una manera que pocas mujeres podían serlo. Los pómulos altos eran los mismos, los labios carnosos, la pasión y la turbulencia que cautivaban las miradas. Su cabello bajo el sombrero era del mismo color caoba con reflejos dorados que había tenido siempre. Beata no creía que hubieran conocido a Ingram, y, sin embargo, se acercaron a ella para ofrecerle consuelo en su supuesto pesar, como si los años transcurridos se hubiesen encogido hasta convertirse en semanas. Beata la saludó Miriam con afecto. Lo siento mucho. Debe de echarlo terriblemente de menos. Miró a los ojos de Beata más directamente de lo que lo hubiera hecho cualquiera de los otros asistentes, pero ella siempre había sido así. Sus ojos eran gris oscuro, tan oscuro que mucha gente los tomaba por castaños. Han sido muy amables viniendo dijo Beata, correspondiendo a su sonrisa. Es maravilloso verlos. De verdad, es un auténtico placer. Sabía que, página 32 estaban en Londres, pero esperaba verlos en una ocasión más alegre. Aquello era verdad, no una mera cortesía. Cuando los tres se habían conocido, en lo que ahora parecía otra vida, Miriam estaba casada con Pierce Astley, su primer marido, que había muerto trágicamente en los confines de uno de los yacimientos de Aaron Clive. Había sido el administrador de buena parte del imperio de Aaron. Eran tiempos alocados. La fiebre del oro se adueñaba de una ciudad joven y aventurera. De todos los rincones de la tierra llegaban hombres buenos y malos, atraídos por la magia de una riqueza de ensueño e instantánea. Beata no conocía a Pierce Astley, tan solo había hablado con él alguna que otra vez y, por desgracia, la muerte era demasiado corriente en alta mar o en las montañas, donde la vida era difícil, y las fortunas se hacían y se destruían de la noche a la mañana. No obstante, Miriam sabía que era perder un marido, y sus recuerdos solo podían ser dolorosos. El instante se desvaneció y Beata se volvió hacia Aaron. Allí era un hombre más, no destacaba por su atractivo ni por estatura como lo había hecho en San Francisco. Aún así, a ella le sorprendió el magnetismo que todavía parecía ejercer. Se dio cuenta de que otros también lo miraban, algunos intentando tal vez identificarlo o deducir el poder o la posición que ostentaba. Pero era un intento humano. Las mujeres, sin duda, lo miraban por otros motivos, tan antiguos como la humanidad y no precisaban explicación alguna. Beata sonrió a Aaron, recordándose que debía adoptar una expresión que fuera adecuada para una esposa que recibe pésames en el funeral de su marido. No debía olvidar que siempre habría alguien observándola. Me alegro de verlos después de tantos años, aún en estas circunstancias dijo con elegancia. Les agradezco mucho que hayan venido. Creo que a Ingram le habría sorprendido gratamente el número de colegas que han querido rendirle tributo. Eso era una gran falsedad. Él habría esperado verlos a todos allí. No a Aaron Clive, por supuesto, pues no lo conocía. Ingram nunca había estado en San Francisco ni en ninguna otra parte de Estados Unidos. De hecho, a ella no le constaba que hubiera viajado más allá de la costa de Gran Bretaña. Le gustaba estar donde era conocido, se había ganado una posición y un respeto, y gozaba del reconocimiento de quienes tenían el poder. Y, por descontado, donde inspiraba el debido temor de quienes no lo tenían. Confío en que se hubiera sentido satisfecho respondió a Aaron. No se molestó en mirar alrededor. ¿Conocía ya a la mayoría de esas personas? Página 33 Probablemente no. Simplemente tenía demasiado mundo para dejar ver su interés, o para albergarlo siquiera. Y conmovido, estoy segura repuso Beata con lo que sabía que era el sentimiento apropiado. Y tal vez no iba descaminada. Se dio cuenta con tristeza de que apenas sabía qué había pensado o sentido Ingram tras la barrera de cólera y autodefensa. Se había acostumbrado a ello poco a poco y en los últimos años había dejado de importarle. Se trataba de mantener la amargura al mínimo. Conversaciones exageradamente civilizadas con la barbarie justo a ras de la superficie. Aaron le sonreía. Tenía una mano posada con delicadeza en el brazo de Miriam. Era un gesto afectuoso, casi protector. Por un instante Beata envidió a Miriam Clive. ¿Cómo podía alguien como ella intuir siquiera lo que era estar casada con alguien a quien temías, y por quien sentías tanta compasión como aversión? Debía de imaginarla profundamente desconsolada, casi aturdida por la pérdida, como se habría sentido ella por Aaron. En realidad Beata se sentía repentinamente libre, aunque era una libertad algo abrumadora. No, la palabra era desafiante. Esperamos volver a verla decía Aaron. Cuando haya concluido su luto, por descontado. Hemos estado demasiado tiempo sin vernos. Por culpa nuestra, sin duda y tal vez antes, si se trata de algo decoroso. Insinuó Miriam. Un paseo por el parque. Una visita a una galería de arte o una exposición de fotografía. El exceso de soledad puede resultar y duro. Había afecto en su mirada, tan extraordinariamente directa como siempre. Recuerdos de otros tiempos y lugares inundaron la mente de Beata. Un sol más brillante, calor seco que ardía en la piel, ruido de caballos y ruedas traqueteando por caminos sin pavimentar y llenos de baches, sal en el aire. De nuevo se disipó el instante. Estaba sola de pie delante de la iglesia. Aaron y Miriam habían seguido andando para saludar a otras personas. Poco a poco todos se dirigían al cementerio. Algunas mujeres decidieron no ir. El entierro sería breve, y en un sentido físico y terrible, inapelable. ¡Qué curioso! Las mujeres daban a luz, cuidaban a los enfermos y lavaban a los muertos antes de darles sepultura. Y, sin embargo, a menudo no se consideraba apropiado que permanecieran al pie de la tumba, como si fueran demasiado frágiles emocionalmente para comportarse con decoro. Beata decidió esperar junto a la puerta de la iglesia en lugar de abrirse paso a través de la belleza umbría del cementerio, con sus cruces y sus página 34 monumentos. Por su lado pasaron las mujeres que se encaminaban a sus carruajes, donde esperarían sentadas y resguardadas. Beata las envidió, pero a ella le correspondía quedarse allí y hablar con todo aquel que se le acercara. De pronto vio a Oliver Ratbone a una decena de metros de distancia. Lo primero que advirtió fue la luz de invierno sobre su cabello, y mientras se volvía reconoció su rostro. Había esperado que asistiera, pero no lo había buscado. Al ver que se despedía del hombre con quien hablaba y se acercaba, notó que se quedaba sin aliento. Se conocían también y al menos en ciertos sentidos. Ingram había dado a Ratbone el caso que lo había hecho caer poco después de que lo hubieran nombrado juez. Había sabido Ingram que las circunstancias lo tentarían a tomarse la justicia por su propia mano y lo llevarían a su inhabilitación. Recordaba fragmentos de conversación, pero sobre todo la expresión en los ojos de Ingram. Si él lo sabía, y eso era exactamente lo que había buscado. Entonces Ratbone era tal vez el abogado más brillante de Londres, incluso de Inglaterra. Era locuaz, agudo y poco convencional. Se atrevía a aceptar casos que otros habrían evitado. Ganaba incluso cuando parecía imposible. Lo nombraron juez. Y estaba enamorado de la esposa de Ingram York. Nunca había pronunciado una palabra al respecto, pero ella lo sabía. Y también lo sabía Ingram. Probablemente esa había sido la causa de su total pérdida de control y el ataque de apoplejía que lo había llevado al hospital, paralizado y medio conmocionado. Beata había permanecido en un limbo desde entonces. Pero ahora que Ingram estaba muerto, tras un decoroso periodo de luto, Ratbone y ella serían libres para ¿y qué? ¿Casarse? Por supuesto. Él se lo propondría. Indirectamente ya lo había dicho. Al menos ella creía que lo había hecho. Pero ahora que ambos eran libres, las nuevas circunstancias podían cambiar sus sentimientos. Los sueños entrañaban muchos menos peligros que la realidad. Ratbone había tenido un matrimonio infeliz. Ingram al menos había propiciado su fin, aunque sin proponérselo, naturalmente. Margaret Ratbone había dejado a su marido antes, cuando había defendido a su padre lo mejor que había sabido, pero no había conseguido salvarlo de la condena de asesinato. Margaret, que creía en la inocencia de su padre pese a las pruebas condenatorias, responsabilizaba a Ratbone de su muerte. La deshonra de, página 35 Ratbone sumada a su inhabilitación habían dado a Margaret el pretexto social para interponer una demanda de divorcio que él no había refutado. Ya estaba frente a Beata, esbelto y elegantemente trajeado de negro como era de rigor en el funeral de un juez eminente. Posiblemente era el único de los asistentes que estaba al corriente de las verdaderas circunstancias en que había fallecido Ingram, aislado en el horror de su propia muerte. Le ruego acepte mis condolencias, Lady York declaró con solemnidad. Buscó la mirada de ella para averiguar cómo se sentía, y para transmitirle un apoyo y un afecto que no podía exteriorizar. Debe de ser un día muy difícil para usted. Gracias, Sir Oliver respondió ella. Todo el mundo ha demostrado una gran generosidad. Es algo de agradecer. Había imaginado ese reencuentro tantas veces, cuando Ingram ya no estuviera en este mundo y fuera el comienzo del futuro. Había creído que sería más fácil. Ella era una mujer educada y cortés con todos, capaz de llevar una máscara de dignidad más aún, de encanto, al margen de cómo se sintiera en su interior. En realidad, estaba segura de haber mantenido siempre la compostura. De no haber sido así alguien lo habría comentado, y tarde o temprano habría llegado a sus oídos. En presencia de Ratbone siempre había mantenido el control, hermosa a su manera particular e inalcanzable. ¿Por qué diablos se sentía tambalear ahora por dentro, asustada? Con suerte, la gente lo atribuiría a las circunstancias. Hacía más de un año que se esperaba la muerte de Ingram, aunque la realidad de esta era distinta. Pese a que no había llegado por sorpresa, le había causado una fuerte impresión y una especie de aturdimiento. Era muy respetado decía Ratbone. ¿Lo era? ¿O algunos de sus colegas sabían cómo era en realidad? ¿Contaba por ahí lo que le hacía a ella? Algunos hombres se iban de la boca y ella no era completamente ingenua. Ratbone la miraba, esperando una respuesta por insignificante que fuera. ¿Él había oído algo? Beata notó que la sangre se le agolpaba en el rostro, que le ardía como el fuego. Yo y, eso creo respondió de repente. Pero la gente siempre es generosa en momentos así y esta vez Ratbone sonrió. Sí, en efecto coincidió con ironía. O lo tenían en un gran concepto o se sienten aliviados en secreto de que haya fallecido. Encogió los, página 36 hombros de forma casi imperceptible. O, naturalmente, sienten el más profundo respeto por usted y se desvivirán por ofrecerle todo el consuelo o apoyo posible. ¿Por qué íbamos a hablar mal de él? Eso ya no puede perjudicarlo, y sería una grosería imperdonable hacia usted. ¿Es eso lo que le ha traído aquí, Oliver? Ofrecer consuelo por y... Estuvo a punto de decirle un hombre al que desprecia, pero eso hubiera sido terrible y patético. Le escocían los ojos a causa de las lágrimas. Se estaba comportando como una estúpida. ¿Estaba enamorada de Oliver Ratbone? Sí, lo estaba. Esa espera, ese fingir era ridículo, y sin embargo ahora que había llegado el momento, o casi, el corazón le palpitaba con fuerza y tenía la boca seca. Debía guardar silencio o acabaría por avergonzarles a los dos. Tenía tanto que ocultar, al menos de momento. Por supuesto respondió él. Debe de ser muy difícil para usted. Parece muy serena, pero no puede resultarle fácil. Ella hizo un ligero ademán con sus manos enguantadas de negro. Es necesario. Lorsa Virge se acercó. El juez iba solo, y ella recordó que había enviudado hacía pocos años. Mi más sentido pésame, Lady York dijo con gravedad. Buenos días, Sir Oliver. Debía de estar al corriente al menos de parte de la historia entre Ratbone y York, pero si sentía curiosidad, disimuló. Gracias, mi Lord respondió ella. Agradezco que no siga sufriendo. Tal vez debería decir que lo echaba de menos, pero era una mentira que no se veía con fuerzas de pronunciar. Un destello de aguda percepción cruzó el semblante de esa Virge y ella supo que Ratbone también lo había visto. ¿Tenían alguna idea de cómo había sido Ingram en realidad? ¿Habían intercambiado confidencias mientras tomaban Brandy en uno de sus clubes? El pensamiento resultaba insoportable. Beata levantó ligeramente la barbilla. Estar en su lugar es lo que desearía añadió. Usted nunca estaría en su lugar respondió Ratbone al instante. Rara vez hablaba sin pensar, pero en esta ocasión no pudo contenerse. Y en sus ojos podía verse que era consciente de ello. Sabirge lo miró, luego se volvió hacia Beata con las cejas ligeramente enarcadas. Creo que todos querríamos partir rápidamente añadió ella llenando el silencio mientras su mirada iba de uno a otro. Página 37 Confío en que es momento tarde muchos años, Lady York respondió Sabirge. Pero echaremos de menos a Ingram, tanto personal como profesionalmente. Lo siento se disculpó Ratbone cuando Sabirge ya no podía oírlo. Las palabras educadas me cansan y olvido quién está cerca de saber la verdad y quién no. En lo que concierne a Lorza Sabirge, lo miro a los ojos y sigo sin saberlo confesó ella. ¿Cree que alguien y...? Luego cambió de parecer. No era justo preguntárselo. ¿Qué podía responderle si Ingram realmente había hablado de ella en tono despreciativo? Aunque seguramente no habría querido que sus colegas lo oyeran usar la clase de lenguaje que utilizaba con ella en los peores momentos. La vulgaridad explícita de ello la hizo encoger. ¿Por qué nunca había hallado coraje para plantarle cara y amenazar con desenmascararlo o incluso abandonarlo? Por otra parte, ¿quién lo habría creído de alguien como Ingram? Eso es lo que él le decía. La había torturado con ello. Ese lenguaje eso es, esas ideas. ¿Quién habría creído que una mujer hermosa, tan serena y digna por fuera, se había dejado someter a semejantes prácticas de burdel? ¿Beata? Dijo Ratbone preocupado. La asió del brazo, sosteniendo la con firmeza. ¿Se encuentra bien? Está muy pálida. Tal vez ya ha tenido suficiente por hoy y sería totalmente aceptable que volviera a casa. Debe de haber experimentado una gran tensión y no en el sentido que él imaginaba. No, gracias respondió ella con suavidad aunque sin intentar desasirse. Le gustaba el calor y la fuerza que desprendía su mano. Es mi deber y me sentiré mejor si cumplo con él. Solo serán algunos minutos más. Miró más allá de los árboles, hacia el grupo de figuras solemnes que inclinaba la cabeza al pie de la tumba, los hombres con el sombrero en la mano y el viento agitándoles el cabello. Creo que casi han terminado. Entonces ya ha hecho todo lo que se requería de usted la tranquilizó él. La acompañaré hasta su carruaje. Vamos. Puso la otra mano encima de la suya si ella no tuvo más remedio que ir con él si no quería parecer descortés. En realidad agradecía que la cuidaran y se dio cuenta del frío que había cogido ahí parada. ¿Estará bien sola? ¿Tiene alguien que pueda instalarse un tiempo con usted? ¿Algún pariente o una amiga? Gracias, pero estaré bien sola. Lo más duro ha sido oír todos esos elogios y preguntarme qué habrían dicho si hubieran sido sinceros admitió ella, rehuyendo su mirada. Página 38 De hecho casi todos son abogados, querida replicó él, tomando la curva del sendero. Están acostumbrados a defender de forma convincente a cualquier persona que representen. Ella quiso reír, pero hubieran podido verla. Ninguna mujer decente se reía en el funeral de su marido, fueran cuales fuesen sus sentimientos. Y no sería demasiado difícil acabar pareciendo un poco histérica. Pasaron cerca de Aaron y Miriam Clive, que caminaban por un sendero casi paralelo al suyo. Estaban muy juntos. Él se inclinaba hacia ella, escuchando lo que le decía. De nuevo, Beata envidió por un instante a Miriam. No había conocido al primer marido de Miriam, cuya vida adulta había transcurrido casi en su totalidad junto a Aaron, quien parecía estar tan enamorado de ella como el primer día. ¿Qué debía de sentirse siendo tan amada y tan admirada? Tan y segura. Beata anhelaba sentir esa clase de seguridad junto a Oliver Ratbone. Pero a los ojos de éste era más serena, más amable o incluso más leal de lo que había sido Margaret. ¿Tenía él la más remota idea del torbellino que sentía en su interior por el contraste entre la mujer que era y la que quería ser? ¿La despreciaría si se enteraba de lo que había permitido que le hiciera en Grand York sin luchar a brazo partido para detenerlo? ¿Era prudente, sumisa y leal y solo cobarde? Oliver tal vez lo entendiera y la compadeciera, pero seguiría asqueado por la escena que las palabras pintarían en su imaginación. La idea de que eso la mancillara para siempre en la mente de él incluso en la realidad era insoportable. Ratbone había llevado tanto la acusación como la defensa en algunos casos atroces. Debía de estar familiarizado con la escoria de la vida, lo más desagradable y brutal. Pero los asuntos profesionales, sobre papel, no eran nada comparado con la realidad y con dejar que ésta entrara en tu propio hogar. Muchos hombres se indignaban ante la violación de una mujer. Sentían furia hacia el perpetrador y compasión hacia la víctima. No obstante, cuando asaltaban a sus propias mujeres, entonces les parecía complejo y sin embargo muy profundo. Como Ingrán le había recordado muchas veces, ningún marido violaba a su esposa. Ella era suya para hacer lo que quisiera. Podía matar su espíritu siempre que el cuerpo respirara. Las heridas que él le había causado no habían dejado marcas visibles. Página 39 Pero Oliver no tenía por qué enterarse. Era estúpido recordarlo si quiera. Ingrán me había muerto. Yacía en un ataúd claveteado y bajo tierra a unos 200 metros de distancia, más allá de los tejos. Gracias susurró. Pero nadie lo vería con buenos ojos, ni siquiera los que saben que sólo está siendo cortés. Estoy en perfectas condiciones para regresar en mi coche y mi doncella cuidará de mí. Las chimeneas estarán encendidas y la casa ya se habrá caldeado. Y no creo que nadie me moleste con nuevos pésames en unos días. Le sonrió con sinceridad. Volvía a tener el control sobre sí misma, al menos de momento. ¿Está segura? Se habían detenido junto al carruaje. El lacayo sostenía la portezuela abierta. Sí, gracias. Espero que pueda visitarme más adelante, cuando ya no se proyecte ninguna sombra sobre su reputación. Por supuesto. Me propongo hacer las cosas bien. Él la miró un instante más, y ella vio la calidez que reflejaban sus ojos y supo exactamente a qué se refería. Tragó saliva con dificultad. Gracias, Oliver. Intentó pensar en algo más que decir, pero no había nada que no pudiera ser mal interpretado. Otro carruaje pasó por delante de ellos y tras la ventanilla vio a Miriam Clive, con cuya mirada se encontró por un instante la suya. Luego aceptó la mano del la cayó para subirse al coche. Ratbone se quedó plantado en el sendero, observándola hasta que desapareció. Página 43 Monkey Opper se encontraban en el río uno de esos días de noviembre poco corrientes en que casi no había nupes en el cielo, y el agua parecía ratos de cristal gris. Ni una que otra embarcación que pasaba corriente arriba o corriente abajo, casi sin hacer ruido. Resonaban las voces de los barqueros llamándose unos a otros, y se oía el sonido de un remo al golpear el agua. De vez en cuando, una ave acuática se zambullía tras un pez. Rompía casi silenciosamente la lisa superficie y salía triunfal. Faltaba una hora para la plea mar. Pronto Iban a bordo de un randam, un tipo de bote de dos bancadas en el que los tripulantes remaban a la vez, sentados uno detrás del otro. Era rápido y fácil de maniobrar, y cuando los remeros iban bien sincronizados podían mantener el ritmo durante horas. O.P. Era un buen compañero y ahora que ya casi se había recuperado de las heridas del tiroteo a bordo del barco de los contrabandistas de armas, estaba rebosante de energía. Era todo un reto seguirle el ritmo, pero Monk disfrutaba. Regresaban tras haber resuelto un robo. ¿Ha oído algo más del ahogado? Preguntó O.P. con curiosidad. El del tiro en la espalda. No respondió Monk. Tengo a la Ker trabajando en ello, pero es probable que tuviera que ver con el contrabando o que fuera alguien a quien tenía nojeriza antes de cogerlo. Me atrevería a decir que fue para mantenerlo callado e impedir que hablara con aduanas. Sonrió sombríamente. Todo lo relacionado con el contrabando es problema de Mkna, no mío. Entiendo asintió O.P. Monk solo le veía la espalda porque los dos remaban de cara a popa. Pero percibió en su voz una la escalinata de la comisaría de Wap y vio al aquel plantado en el muelle esperándolos. Bajó con agilidad los peldaños con el sol arrancando destellos de su cabello rubio. A sus casi página 41 30 años tenía una gran confianza en sí mismo además de garbo ingenio y un toque inconfundible de arrogancia. Monk solo había visto su lado más vulnerable una vez durante el tiroteo en el barco de los contrabandistas. Pero era algo que no había olvidado así como la razón por la que no lo había castigado con mayor severidad. Señor. Lo saludó mientras Monk recogía su remo y se ponía de pie. ¿Qué ocurre? Otro preso fugado, señor. El atractivo rostro de la Kerr se iluminó con una sonrisa de placer genuino. De nuevo aduanas. A este le acababan de condenar. Esta misma mañana han fallado su sentencia. Ha escapado cuando lo trasladaban al carro para llevarlo de vuelta a la prisión. ¿Qué tiene que ver con aduanas? Monk saltó del bote a los peldaños de piedra que ascendían al muelle. Hopper bajó por el otro lado y amarró la Owen. ¿Owen? El apellido llamó de inmediato la atención de Monk. ¿No es el experto en explosivos al que capturaron con gel ignita? Al llegar a lo alto de la escalinata se quedaron de pie al sol. Sí, señor. Tuvieron suerte de que lo condenaran respondió Laker. Es un experto en demoliciones y ha hecho muchos trabajos profesionales. Túneles, derribo de razón para pensar que se cruzará en nuestro camino? Monk sintió una pizca de interés, pero era mucho más probable que lo capturara la policía que no ellos en el río. Se dirigiría al interior o tal vez cruzaría las llanuras que rodeaban el estuario con la esperanza de subirse a alguna gabarra o barco carbonero con rumbo al norte. Laker parecía satisfecho consigo mismo. Pues sí, señor. Hay algo parecido. Cierta información que he obtenido de un confidente del río. Dijo que creía que Owen iría a Francia, pero no como cabría esperar, en el primer barco que pase por el estuario, que lo recoja y que cruce el canal desde allí. Es allí donde todos lo estarán buscando. Pero al parecer, río arriba hay una goleta atracada, señor. Ligera, de dos mástiles. De líneas bien definidas y equipada para una travesía transoceánica. No tenemos muchos barcos capaces de seguir el ritmo de semejante embarcación, y menos aún en manos de un buen navegante. ¿Dónde dice que está atracada la goleta? Preguntó Monk. Página 42 Me pareció que podría interesarle saberlo. Laker sonrió satisfecho. Más allá de Millbank, señor. Tendrá que dar un rodeo para llegar allí. Por Southbank, un poco más abajo del puente Bauxhall. El muelle de Eskelmer concluyó Monk enseguida. Lo conocía. Por poco dinero una goleta transoceánica de dos mástiles podía amarrar allí sin llamar la atención. Y nadie la buscaría. Muy hábil. ¿Alguna razón para creer que es esa, Laker? Laker mordió el labio inferior. Uno de mis confidentes. El caso es que los agentes de aduanas también lo saben. No es seguro, pero si salimos ahora mismo hacia allí, podríamos llegar antes que ellos. No conocen ese trecho del río. Queda demasiado al norte para que vayan mucho por ahí. Se puede cruzar por el puente de Londres, señor y exacto. Busque un coche de punto rápido aguardando y Laker apretó el paso mientras los conducía a través del tramo abierto del muelle. En lugar de entrar en la comisaría, continuaron andando azancadas aún más grandes hacia el coche de punto que esperaba junto a la acera. El caballo se movió agitado al percibir su excitación. Hopper, que los seguía de cerca, se subió de un salto e hizo sitio a Monk. Gracias, Laker. Buen trabajo dijo Monk. Luego dio instrucciones al conductor para ir por la ruta más corta, y se ofreció a pagarle un par de chelines de más si llegaban en menos de treinta minutos. Cuarenta, si el tráfico acompaña puntualizó el conductor. Por el puente de Londres no debería haber ningún problema a esta hora. Agárrense, caballeros. Los dos se recostaron, y Monk se acomodó para un trayecto largo y veloz. Era una oportunidad única para capturar a Owen, si Laker estaba en lo cierto y realmente le llevaban una buena ventaja como pensaban. Además, el muelle de Eskelmer parecía una buena conjetura. Era un lugar de amarre resguardado donde ni siquiera una gran goleta transoceánica llamaría la atención. A esa hora carpinteros y un puñado de estibadores, y todos estarían totalmente absortos en sus tareas. Un hombre que llegara o se marchara, tal vez con una caña de pescar y unos sándwiches para almorzar, pasaría inadvertido. Era de esperar que apareciera algún amigo en un bote de remo y lo recogiera. Pasarían un buen día en el río aunque no capturaran nada. Pescando y disfrutando de Página 43 Conversación agradable, un par de empanadas y unas cervezas, bien abrigados en un día soleado aunque frío. No habría nada raro en ello. Ya habían hecho detenciones allí en el pasado, fugitivos no tanto de la ley como de interrogatorios incómodos. Ni Monk ni Oper hablaron. Monk pensaba que se anotarían un punto a favor frente a Knaps y lograban capturar a su hombre. En el espacio de una semana había habido dos profugos. No olvidaba la mezquindad en el rostro de Knaps de pie junto el cuerpo de Blount cuando le dio la vuelta y vio la herida de bala en la espalda. Cruzaron el río por el puente de Londres y el coche de punto tomó velocidad en un tramo donde había poco tráfico. El conductor bordeando Albert Embankment. Al cabo de unos minutos cruzaron el puente Bauxalli y continuaron junto al muelle y el tramo abierto de agua. En el embarcadero había un anciano sentado con un hilo de pescar en las manos. Era una mañana radiante y sin viento y apenas había una onda en la superficie plana del río. La lugu remole de la prisión de Millbank se alzaba como una fortaleza proyectando su sombra. Nada en ellas movía. La goleta de dos mástiles anclada a Sotabentó se reflejaba en el río como en un espejo. Parecía veloz y elegante en perfecto equilibrio. Monk experimentó un instante de admiración antes de apearse y pagar la carrera junto con el extra prometido. El conductor miró el dinero lo contó y se lo metió en el bolsillo. Desea que aguarde, señor. Preguntó esperanzado. No, gracias respondió Monk, temiendo lamentar la decisión. No obstante, si había entendido correctamente la información de la Kerr, allí era donde se dirigía Owen. Tal vez sería algo tan poco llamativo como una hilera de gabarras, todas cargadas y cubiertas con lonas impermeabilizadas bajo las cuales cargaran en algún embarcadero situado río abajo. Con un simple cambio de ropa pasaría por un estibador o un ribereño más. Pero probablemente se dirigía hacia la bonita goleta y el mar abierto. Fuera como fuese, un coche de punto ahí parado delataría la presencia de la policía o de alguien más observando. ¿Está seguro? Insistió el conductor. Página 44 totalmente replicó Monk. Podría haber caballo. Váyase de aquí antes de que empiece. La expresión del conductor cambió. Tiene razón, señor. Y sin decir otra palabra azuzó el caballo y en unos instantes había desaparecido. Monk miró alrededor. Era un lugar muy abierto, solo el muelle en sí, un par de viejos volardos de amarre y unos peldaños desvencijados que descendían hasta el agua y que seguían medio sumergidos por una marea alta que estaba a punto de cambiar. En la margen del río vio unos cobertizos para botes, pero estaban abandonados. En el más cercano había un taller anexo con una puerta que colgaba y un candado reventado. Más allá había dos bancos y los almacenes, con gradas para bajar las embarcaciones hasta la orilla. A unos cien pasos de distancia se alzaba la gran mole de la fábrica de cerveza y más talleres. Ese era el único muelle en casi un kilómetro. Mont miró a Oper. A simple vista parecía un trabajador del río más. Iba con unos pantalones gastados, un chaquetón de marinero de aspecto corriente y una vieja gorra azul. Era Mont quien llamaba la atención. Sus el corte de cabello dejaba ver la destreza de un buen barbero. No podía quitarse el chaquetón. Un hombre en mangas de camisa atraería miradas en una mañana de noviembre. Quédese aquí ordenó a Oper. Yo esperaré en el taller de allá. No será difícil forzar la puerta. Agáchese. No hizo falta decir nada más. Oper asintió, luego caminó despacio hacia la orilla fuerte golpe al candado que cayó al suelo. Entró en el cobertizo lo justo para poder vigilar el muelle sin que nadie lo viera desde el sendero. El pescador no reparó en ninguno de los dos. Seguramente dormitaba. Transcurrieron diez minutos durante los cuales pasaron dos barcos río arriba y se oyó el tenue ruido de las olas de su estela al romper contra los postes del embarcadero y la orilla. Por el otro lado pasó un bote en el que un joven remaba enérgicamente, complacido de su fuerza y de la velocidad. Eran momentos de marea floja, pero no tardaría en cambiar. El pescador se levantó y se marchó. Los minutos transcurrían muy despacio. Mon cambiaba el peso de un pie a otro, inquieto. Hopper se había escondido en desde la calzada hacia el muelle. Justo cuando Mon dejaba el cobertizo vio a un segundo hombre más alto y formido, con barba, que salía por la izquierda. Hopper se levantó de la orilla en el preciso momento en que los dos hombres chocaron entre sí con fuerza y se tambalearon sin llegar a caer al suelo. Del oeste llegó una barcaza que se fuerte puñetazo en la barbilla. Parecía que sabía pelear. El corpulento se tambaleó, pero enseguida recuperó el equilibrio e intentó devolverle el golpe. Hopper avanzó hacia ellos justo cuando el hombre menudo volvió a golpear, pero esta vez solo le dio en un hombro. Los dos daban tumbos hacia uno y otro lado, intercambiando patadas y puñetazos. La hombres que peleaban, y cuando el más corpulento se acercó balanceándose a él, lo agarró de un brazo y lo hizo girar sobre sí mismo, haciéndole perder el equilibrio. Hopper abordó al hombre menudo y, sujetándole los brazos por detrás, lo redujo. El más corpulento lanzó un grito de rabia y soltó una fuerte patada sobre Monk, quien se apartó mont recibió un par de puñetazos, pero la mayoría le rebotaron en los brazos y los hombros. Acabaría lleno de moretones. También él le propinó unos cuantos, pero parecía hecho de roca. El otro hombre alcanzó a Hopper en la vieja herida, haciendo que se tambaleara hacia atrás, y aprovechó para escurrirse como una anguila y salir corriendo. Hopper lo persiguió, Amón con fuerte golpe en el pecho que le vació los pulmones de aire momentáneamente. Si no prestaba más atención el hombre escaparía. Estaba a sólo unos metros de la barcaza del río. Sólo cuando se volvió para arremeter contra el hombre corpulento, vio que la barcaza se alejaba de nuevo. El barquero se inclinaba sobre el remo, haciéndolo girar con el garbo que cabía esperar. Página 46 se oyó un sonoro chapoteo cuando el hombre bajó cayó al agua. Monk se quedó observando. Hopper también había desaparecido. El tipo corpulento logró zafarse de Monk mientras soltaba un torrente de improperios y corrió hacia el extremo del muelle. Monk salió tras él y se arrojó sobre su espalda y ambos cayeron rodando sobre las tablas del embarcadero recibiendo y esquivando puñetazos y patadas. Aún por encima de los jadeos y las maldiciones Monk oía a Hopper y al otro hombre forcejear en el agua. Hopper sabía nadar pero con el brazo inutilizado estaría en desventaja. Monk se concentró en el hombre corpulento. Amagó un golpe y volviéndose ligeramente tipo lo sujetaba disminuía lo que le permitió levantarse con dificultad y echar a correr hasta el borde del embarcalero. Desde allí pudo ver a Hopper esforzándose por mantenerse a flote mientras el hombrecillo salía a la superficie momentáneamente aturdido y luchando por respirar. Entretanto el hombre corpulento se había recobrado y profiriendo un gran rugido de cólera bajó la cabeza y se último momento para apartarse. Notó el remolino de aire cuando el hombre pasó por su lado tropezó y cayó al agua creando una ola que le dio a hopper en la cara y se elevó por encima de la cabeza del hombrecillo. La barcaza se encontraba a más de cien metros y la distancia se agrandaba. El hombre corpulento salió a la superficie agitando los brazos y salpicando alrededor. Saltaba a la vista que no sabía nadar y el río era demasiado profundo para tocar el fondo con los pies aunque en él sólo habría hallado un lodo succionador. Hopper se movió despacio hacia el hombre menudo que también parecía en apuros. Tosía y farfullaba como si no pudiera llenarse los pulmones de aire. A juzgar por el modo en que había arremetido contra el otro tipo él era el policía. Ayúdelo. Gritó Monk a Hopper señalándolo. No podía permitir que se ahogara. Y aún más importante no podía mandar a Hopper herido tras el hombre corpulento que se hundía por momentos con la boca abierta y el semblante desfigurado a causa del terror. Monk se quitó el chaquetón y se zambulló en el río. El agua lo golpeó como un muro de hielo y se asustó pues por un momento le pareció que él página 47 frío casi lo paralizaba. Salió a la superficie jadeando y nadó hacia el hombre corpulento que ahora luchaba desesperado a unos dos metros y medio de distancia. En el momento en que lo alcanzó se había hundido. Monk buceó tras pero pesaba como un muerto. Jadeando vio a opera unos metros de distancia y al cabo de un momento sintió que lo agarraban fuerte de un brazo. De entrada pensó que el hombre intentaba atacarlo pero luego se dio cuenta de que era el terror de alguien que sabía que se ahogaba. Suélteme. Le gritó Monk. Suélteme, imbécil, y le ayudaré. El hombre dejó mirándose, logró rodear el cuello de Monk con sus brazos como si fueran unas tenazas. Parecía que iba a arrastrarlo consigo al fondo. Monk le dio de nuevo con el codo, y cuando la sujeción aflojó, se volvió y lo golpeó con todas sus fuerzas en la sien. El hombre quedó inerte, y Monk logró agarrarlo y sostenerle la cabeza por encima del se estaba quedando helado y sin fuerzas para mantenerse a flote con él. Era ligeramente consciente de otras voces. Le pareció que llegaban del embarcadero, pero éste seguía estando a seis o siete metros de distancia y no conseguía avanzar. De pronto Oper estaba allí, sujetando al hombre inerte por el otro brazo. Tardaron varios minutos más en llevarlo a la escalinata, donde aguardaban unas manos tendidas hacia ellos. Monk salió pesadamente del agua y el aire frío lo golpeó, haciendo que se tambaleara hasta que recuperó el equilibrio. Oper salió detrás de él, pálido y tiritando. Monk miró al trabajador que los había ayudado. Parecía un estibador o alguna clase de peón, como el otro hombre junto a él que le tendía a Oper una mano para ayudarle a subir el último escalón. ¿De dónde diablos habían salido? ¿Y dónde estaba el hombrecillo que Oper había intentado salvar? No podía haberse ahogado. ¿Cómo y? El primer hombre sonrió y meneó la cabeza. Nos ha avisado el barquero respondió. En buena hora. Serán mejor que se abriguen. Señaló a su compañero. Ver, tráenos ese chaquetón. Página 48 Ver le pasó a Monk su chaquetón, y ofreció a Oper una chaqueta de tela basta, pues no había tenido oportunidad de quitarse el suyo al lanzarse al agua tras el hombre menudo y chorreaba. Monk se volvió para buscarlo bien. Oper debió de pensar lo mismo, porque se volvió y se acercó de nuevo al primer escalón. Entonces lo vieron, a 60 metros de distancia, nadando hacia la goleta que había amarrada en la otra margen del río. Vieron con toda claridad una figura de pie en la cubierta, tendiéndole un cabo con nudos. El hombre llegó a la goleta, sin duda exhausto y medio aterido de frío, pero vivo. Si no hubiera sido porque la marea retrocedía y apenas había corriente, nunca lo habría conseguido. Monk exhaló un suspiro de alivio al ver que el nadador agarraba el cabo y el hombre de cubierta tiraba de él para subirlo. No esperó a ver el resto. Oper también regresó junto al tipo corpulento tendido sobre las tablas del embarcadero que apenas movía. Uno de los estimadores, Ber, hacía todo lo posible por él, pero era inútil. Su amigo había desaparecido. Hay un médico no muy lejos de aquí le dijo a Monk, explicando la ausencia de su compañero. Es un buen hombre y no les pedirá nada si no pueden pagarle. Este tipo tiene muy mal aspecto. Creo que se ha tragado la mitad del río. Estúpido. Lo dijo con desprecio, pero también con cierta compasión. La compasión de Monk fue más bien por el desperdicio de la vida de ese hombre, que se había dedicado al contrabando, había sido condenado y, estando bajo custodia, había escapado solo para morir en el agua a causa del pánico. Era de complexión robusta. Monk había percibido algo de su fuerza cuando había tratado de rescatarlo. Si no lo hubiera dejado sin conocimiento, se habría ahogado con él. Por extraño que pareciera, muy pocos de los hombres que trabajaban en el agua, ya fuera en el río o en mar, sabían nadar. Muchos marineros que se pasaban toda su vida navegando por mares no sabían, y lo mismo podía decirse de los estibadores, los operarios del transbordador, los barqueros y casi todos los agentes de la policía fluvial. El agua representaba tanto la vida como la muerte. ¿Los sostenía el coraje, la ignorancia o la fe ciega en su propia inmortalidad? Monk se acercó al hombre, que seguía tendido y móvil sobre las tablas del embarcalero. Por lo que se le veía de piel era blanco. ¿Respira? Preguntó a Bert. Página 49 Bert Es difícil saberlo. Podría estar fingiendo. En cualquier momento se levantará, golpeará a alguien y volverá a escapar. Monk se arrodilló y le tocó la piel fría y mojada. No estoy seguro respondió con gravedad. Puso una mano en el cuello del hombre y le pareció notar un pulso débil. Espero que el médico venga pronto y levantó la vista, consciente de otra presencia al percibir baja el hombre recién llegado. Era alto y extraordinariamente apuesto, con un rostro refinado y aquilino, y ojos oscuros. Me llamo Aaron Clive. El cobertizo que tiene detrás es mío. Miró hacia el muelle. Ver, ¿ha mandado a alguien a buscar a un médico para este hombre? Sí, señor Clive. Hay uno bastante cerca. Clive asintió, luego se volvió de nuevo hacia Monk y esperó a que se presentara. Emanaba serenidad, así como un aire de autoridad que ejercía sin esfuerzo. Monk se puso de pie. Seguía teniendo mucho frío aún con el chaquetón seco. Monk, comandante de la policía fluvial del Támesis. Mucho gusto, señor Clive. ¿Quién es? Le preguntó Clive, mirando al hombre tendido a sus pies. Ha evadido la custodia cuando lo de policía o de aduanas que lo perseguía ha conseguido llegar hasta esa goleta. Inclinó la cabeza sin mirar la embarcación anclada. Estúpido respondió Clive. Aún así, creo que deberíamos hacer todo lo posible por él. Se volvió hacia su cobertizo y vio a un hombre y a un chico larguirucho de unos 15 o 16 años corriendo a lo largo de la orilla en dirección a ellos. El hombre llevaba un maletín negro. No hicieron falta más comentarios. Estaba claro que era el médico que el compañero de Berta había ido a buscar. Monk siguió su mirada y reconoció al chico de inmediato. Lo habría reconocido en cualquier lugar. Era Scuff, el huérfano del río que Stere y él habían adoptado años atrás, cuando era un golfillo más menudo de lo normal y hambriento, pensando que tendría 11 años como mucho. Eso significaba que el hombre delgado y moreno, de piernas largas y vestido de negro que lo acompañaba era Crow, de quien Scuff se había obstinado en hacerse aprendiz. Página 50 Crow 1 era el término coloquial con que se conocía a los médicos y, en este caso, una descripción razonablemente exacta de su aspecto. Llegaron al muelle jadeantes y Crow se arrodilló al instante junto al hombre corpulento. Echó un vistazo a los demás para asegurarse de que no estaban heridos. Con manos expertas buscó el pulso en el cuello del hombre y acercó el rostro a su nariz para comprobar si todavía respiraba. Luego, con la ayuda de scuff, que tenía más práctica de la que Monk hubiera imaginado, pusieron al hombre boca abajo, con la cabeza vuelta hacia un lado, y empezaron a presionarle la espalda con considerable fuerza para que expulsara el agua de los pulmones. Las compresiones eran uniformes y rítmicas, y le salió un poco de agua de la boca. Crow se detuvo un instante para mirarlo, esperanzado. Vio que movía los párpados. Empezó de nuevo, moviéndose con facilidad y echando el peso del cuerpo sobre él. Era un hombre alto, más o menos de la estatura de Monk, y las emociones se reflejaban en su rostro como si fuera de cristal. Scoop se agachó a su lado y observó con atención, listo para ayudar en cuanto se le necesitara. Nadie habló. Crow finalmente se rindió y se quedó en cuclillas. Lo siento susurró. Nos ha dejado el frío y demasiada agua. ¿Qué ha sucedido? Miró a Monk, no aclive. Monk no debería haberse sorprendido, pero después de haber luchado para salvarlo y de haber sentido en él el violento impulso de la vida, su muerte lo impactó, aunque se tratara de un prófugo policía o el agente de aduanas que lo perseguía lo alcanzó aquí en el muelle e intentó reducirlo. Hopper y yo tratamos de separarlos, pero acabamos involucrándonos en la pelea. Los dos cayeron al agua, y Hopper fue tras el policía, y yo tras este hombre. Hopper aguantó bastante rato su ritmo, pero al parecer el tipo nadaba muy bien. Era un momento de marea floja y no había corriente. Mientras tanto a este le entró el pánico y agitaba los brazos. Intenté sacarlo. Solo entonces cayó en la cuenta de la fuerza con que el hombre le había golpeado a su vez. Todavía le resonaba la cabeza de los puñetazos. ¿Tuvo que golpearlo? Preguntó Crow, como si fuera una pregunta de lo más corriente. Tal Página 51 ocurre a menudo repuso Crow con gravedad. Es nuestro peor enemigo. No puedo hacer nada por él. Se ha ahogado, pero lo ha matado su pánico. Se levantó y miró a Monk con cierta compasión. Hacía muchos años que se conocían, y en más de una ocasión se habían enfrentado juntos a situaciones desesperadas. Lo siento. Luego se volvió hacia Scofield Si Scofield quería ser médico, tendría que acostumbrarse a la muerte, y Crow no lo avergonzaría tratándolo como a un niño. Scofield se hirió un poco más, con la barbilla alta, y miró a Monk antes de sonreírle a medias. Lo siento, señor dijo con un ligero temblor en la voz. Nada más que nosotros podamos hacer. En los momentos de tensión, su gramática retrocedía a los tiempos en que era un golfillo y todo lo que Esther le había enseñado se desvanecía. A Monk le habría gustado protegerlo, pero sabía que no era buena idea. Había que intentarlo respondió con tono serio. Gracias por venir. Crow parecía a punto de sonreír, pero se contuvo. ¿Y el otro hombre, el agente? Ha nadado hasta esa goleta respondió Monk. Lo hemos visto trepar por el cabo, e imagino que el capitán, si era él quien estaba en la cubierta, le dará algo de ron y ropa seca, y lo dejará en alguna parte. ¿Qué goleta? Crow parecía perplejo. Monk se volvió para señalarla, pero solo vio un tramo de agua vacía donde la marea había cambiado y empezaba a retirarse. La partida del barco había sido veloz y silenciosa. O tal vez habían estado tan absortos intentando rescatar al hombre que se ahogaba que no habían oído nada. Tal vez lo ha llevado río abajo al médico más próximo sugirió Clive. O si se encontraba bien a cualquier punto en el que pudiera bajar para volver a la comisaría. Estará furioso por haber perdido a su hombre. Tendrá usted que comunicar a la policía que ha muerto. Será cierto consuelo. Sonrió y tendió la mano a Monk. Aún en esas circunstancias tan lamentables había efusión en el gesto. Monk se la estrechó y tardó un momento en darle las gracias y soltarla. O Per y él regresaron a la calzada. Tendrían que informar de la muerte del preso a quien fuera que lo perseguía. Seguramente querrían el cadáver de todos modos. Alguien tendría que enterrarlo. Sin duda no les correspondía ni a Crow ni a Clive. Página 52 Al llegar a la calzada vieron aproximarse un coche a buen ritmo. En cuanto se detuvo, dos agentes uniformados se apearon y empezaron a cruzar en dirección a ellos. Al ver que Monk y Oper arriba abajo. ¿Han visto a dos hombres? Uno fornido y con barba persiguiendo a uno más bajo y entrado en años? Están buscando al preso fugado de Dujo Monk. Policía fluvial. Estábamos aquí cuando han aparecido. Lo lamento, pero el preso ha muerto. Se han enzarzado en una pelea y han acabado en el agua. Hemos intentado sacarlos, pero al preso le ha entrado pánico. No hemos podido salvarlo. Su hombre ha salido con vida. Es un gran superviviente. Era un momento de marea floja y no ha tenido que nadar a contracorriente. Se ha abierto paso hasta la otra margen del río y se ha subido a una boleta que estaba atracada allí. Señaló hacia el lugar ahora vacío. Pero han levado anclas y se han marchado. Ya ha cambiado la marea, de modo que habrán ido corriente abajo. Seguramente lo dejarán bajar en el primer embarcadero, donde le darán ropa seca y asistencia médica si es necesario. El policía se quedó mirándolo, muy pálido. Maldita sea. Petifer no ha podido salvarse a nado. Estaba en aduanas porque le daba pavor el agua. Amon pero fuerte. Santo cielo, no. Un tipo formido como un toro y con barba y el hombre cerró los ojos. Se lo ruego, no me diga que es el quien ha muerto y que el canalla de Owen ha escapado. El otro agente blasfemó. Knab nos va a matar. Petifer era uno de sus hombres. Eso es lo de menos replicó el hombre de más marco y mañana estará en Francia. Es el segundo que perdemos en una semana. Primero Blount y ahora Owen. Él no se hará responsable de ambos. Si le conozco bien, no se hará responsable de ninguno dijo su compañero. Luego miró a Monk. El primero se nos escapó con un intrincado plan de fuga, aunque alguien lo capturó al final y este se lo endilgarán a usted. Página 53 4 Monk se sentía fatal por todo lo ocurrido. Había salido con la esperanza de capturar a Owen antes de que lo hiciera Mkna, aunque tal vez no por los mejores motivos. Había esperado averiguar algo sobre la fuga o sobre toda una serie de acontecimientos que podían estar relacionados. En primer lugar la fuga de Blount, o quizá formaban parte de un plan organizado. A simple vista parecían incidentes fortuitos, pero lo eran. Estaban relacionados con aduanas. Monk todavía estaba convencido de que los traficantes de armas que habían causado el tiroteo en el que había fallecido Orme habían sido advertidos por Mknav de la regada. No sabía si por dinero, prestigio o simple hostilidad. Tampoco sabía a qué se debía la hostilidad. Pero quería averiguarlo y a continuación demostrarlo todo. Había esperado demasiado. Monk se preguntó si se trataba de nuevo de una trampa que Mknav le había atendido. Era un pensamiento enervante. Precisamente Mknav había permitido que su arrogancia lo ofuscará y lo arrojara al desastre. Con un nudo en el estómago recordó el instante en que su vulnerabilidad había quedado al descubierto ante Mknav. De eso hacía un par de semanas. Habían estado en la oficina de este hablando de algún asunto trivial que les competía a ambos, algo relacionado con unos barriles de coñac que seguramente se debía a un error en el recuento. Mknav se detuvo en mitad de una frase y miró a Monk fijamente a los ojos. ¿Recuerda a Rob Nairn? Pronunció el nombre con gran cuidado. Monk no tenía ni idea de a quién se refería. El silencio en la oficina había sido absoluto mientras Mknav lo observaba. Intentó en vano ocultar sus emociones. Era evidente que tenía mucha importancia y que debería haberlo sabido, lo que significaba que era algo anterior al accidente. Eso no tiene nada que ver con este asunto había contestado finalmente, porque se había visto obligado a decir algo. Página 54 pero había sido demasiado tarde. Mknav había visto en sus ojos el instante de confusión y lo había sabido. Mientras Ooper y él abandonaban el muelle para emprender el largo regreso a la ciudad, supo que tendría que pensar algo para explicar a Mknav que uno de sus hombres había muerto ahogado en un incidente que no era de su competencia. No tenía duda de que Mknav lo conocía mucho mejor que a la inversa. Al principio había parecido razonable. Mknav era un tipo anodino. Al día siguiente o una semana después de haberlo conocido, uno apenas recordaba sus facciones. Al parecer era concienzudo en su trabajo, pero no era brillante ni impresionante como Monk. Monk, por su parte, había forjado en torno a él toda una leyenda, aunque no siempre buena. Era inteligente y valiente. También había pruebas de que en el pasado había sido implacable. Ese horror, el profundo temor de haber sido él quien había matado a Jostel Ingray a golpes, lo había cambiado. No había sido culpable de ello. El alivio todavía lo dejaba empapado en sudor en los sueños en que el pasado se inmiscuía de nuevo para ensombrecer el presente. Ahora era otro hombre. Seguía siendo inteligente y todavía vestía bastante mejor que cualquiera, incluso de su nuevo rango superior. Pero se había visto reflejado en los ojos de los demás y se había aborrecido. También se sentía feliz de un modo pleno que era nuevo para él y que lo cambiaba todo. Pero un hombre gran cosa. El logro habría sido mostrar una generosidad espontánea cuando había tan pocas cosas que realmente importaban. Era demasiado tarde para eso. Tenía a Esther y a Scof. Y tenía amigos. Ratbone, Crow, o Per, incluso Runcorn, que era tan distinto ahora del hombre que había despreciado. Y, naturalmente, estaba Orme. Sin nada había ocasionado su muerte, era debido a Monkey a algo que no lograba recordar. Sin duda, nada de lo ocurrido en los últimos trece años podía justificar la expresión que había visto fugazmente en el rostro de McNabb, antes de que se borrara. Mientras recorrían las calles mojadas y grises hacia el corazón de Londres, repasó una y otra vez el incidente del muelle. Estaba muerto de frío, las perneras de los pantalones mojados se le pegaban a los muslos, y se notaba los pies entumecidos dentro de las botas. Hopper debía de sentirse igual. Página 55 intentó recordar exactamente todo lo que había pasado. Estaban esperando ver a un policía o a uno de los hombres de McNabb persiguiendo al preso fugado, pero cada uno había aparecido por un lado distinto de la hilera de edificios. Owen, el más bajo y veloz, había salido disparado en dirección había aparecido por el otro lado. Habían chocado, pero ¿quién había atacado primero? Se habían enzarzado claramente en una pelea, acercándose cada vez más a la orilla. En retrospectiva parecía que, en efecto, Petitfer había sido el perseguidor y el hombre bajo, que ahora sabía que se llamaba Owen, el fugitivo. ¡Santo cielo, qué desastre! Luego Petitfer había tenido el ataque de pánico y casi había ahogado Monk consigo. De haberlo hecho, Owen habría escapado igualmente. ¿Quién demonios habría imaginado que nadara de ese modo? El capitán de la goleta, tal vez, se hallaba en la cubierta. ¿Por casualidad o deliberadamente? ¿Le habían hecho salir los gritos para ver qué sucedía? ¿Cuántos hombres debía de haber a bordo de una embarcación de ese tamaño? ¿No eran necesarios cómo lo sabía? ¿Había aprendido en el pasado algo más sobre navegación de lo que recordaba? Había crecido en la costa de Northumberland. Las viejas cartas que guardaba de su hermana así lo demostraban. Conocía el mar, y parecía estar familiarizado con el olor, el vaivén de una pequeña embarcación sobre el agua o el ritmo de los remos. Enseguida se había acostumbrado al régimen de momentos? ¿Sabía alguien cómo se llamaba? Debería haberselo preguntado a la policía local en el muelle. O tal vez Aaron Clive se había fijado. Era un barco bonito y había echado el ancla cerca de sus almacenes. Debía de haber pasado por delante de ellos al ir corriente arriba y de nuevo corriente abajo. Cualquier marinero rescataría a un hombre en el agua. Tenían que localizar el barco y no cejar hasta resolver el enigma. Todo el mundo, por tierra o por río, debía de estar buscando a Owen, el experto en explosivos. Pero Monk solo era responsable de la muerte de Petitfer de un modo muy indirecto. Lo había golpeado para poder salvarse a ambos. ¿Tan fuerte había sido el golpe que lo había matado? No creía tener la fuerza ni el peso suficientes, y menos aún en el agua, sin darse impulso en el suelo. Sin duda no, página 56 había dejado temporalmente inconsciente como pretendía. Pero se había ahogado, que era lo último que había querido. No lo sabrían hasta la autopsia, aunque Crow había dejado caer que no había sido el golpe lo que lo había matado. Acudiría al médico forense de la averiguarlo. Knap se regodearía de lo lindo si resultaba que Monk era responsable directo de la muerte de Petitfer. Creería que lo había hecho para vengarse de la de Orme. Monk todavía sentía el peso del cuerpo de Orme en sus brazos, lleno de sangre, rojo oscuro y viscosa al coagularse, y brillante y líquida por donde manaba. Nada de lo que hicieron logró detenerla. Recordaba cómo le había palpitado el corazón cuando dejaron a Orme en la orilla, todos intentando echar una mano, con el agua hasta el pecho, consumidos por la pena. Luego la larga espera en el hospital. Monk se había quedado con él todo el día y gran parte de la noche, rezando. Estaba agotado y entumecido cuando Orme murió. Knap diría que Monk estaba fuera de sí tras el tiroteo, deseando acusar a cualquiera que no fuera él mismo del fiasco a bordo del barco de los contrabandistas. Pero eso aún impulsaría más a la gente a preguntarse si Knap los había delatado a los piratas. Cuando el coche de punto se detuvo y pagaron al conductor, Opper tomó el omnibus hasta la comisaría y Monk blanca y parecía tener frío. Ajá. Iba a pedirle que viniera dijo con satisfacción. Ese tipo que me trajo, Blond, ¿qué diablos pasa con él? Poca cosa respondió Monk. Quería pedirle que se ocupara de Petitfer inmediatamente, y si era posible que le comunicara lo que descubriera. Necesitaba averiguar si había muerto ahogado, y no como consecuencia directa del golpe haberle roto el cráneo. ¿A él también le había entrado el pánico para actuar de ese modo? No había oído el último comentario de Ide. ¿Cómo dice? Le pregunto. Ide miró a Monk con más detenimiento. Por Dios. Tiene un aspecto lamentable, y los pantalones y las botas empapadas. ¿Dónde demonios se ha metido? Lo condujo a su consulta y le página 57 estaban abarrotados de libros y había papeles amontonados en todas las superficies. Pero en la chimenea ardía un buen fuego y el ambiente estaba agradablemente caldeado. Siéntese le ordenó. Tiene peor aspecto que algunos cadáveres. ¿Qué ha ocurrido? Un preso fugado y el agente de aduanas que lo perseguía han caído al río respondió Monk con aire triste, apartando unos papeles para sentarse. Y usted, naturalmente, se ha zambullido tras ellos concluyó y de con una sonrisa atorcida y sombría. Espero que se hayan mostrado agradecidos. Se acercó a un pequeño armario de pared y lo abrió con una llave que colgaba de la cadena del reloj. De él sacó dos vasos y una botella de un brandy de excelente calidad. Sirvió una dosis generosa en cada vaso y le pasó uno a Monk, quien se alegró. Empezaba a sentirse un poco mareado. Bebió un buen sorbo y lo tragó. Sintió al instante el ardor en el estómago seguido de la sensación de que le penetraba en la sangre. ¿Agradecidos? Monk analizó la palabra. Bueno, el preso sin duda lo está. Se ha alargado. El tipo de aduana seguramente no lo esté tanto. Me temo que ha tiró hondo. ¿De veras? ¿Qué ha ocurrido? ¿Lo mató el preso? No, el río oyó. Ide tomó un largo sorbo de brandy, lo paladeó y tragó. No se haga el misterioso y explique se ordenó. Al caer al agua, le ha entrado pánico. He tenido que golpearle con bastante fuerza para impedir que me arrastrara consigo hasta el fondo. Lo hemos sacado del agua, pero ha muerto. ¿Conoce a Crow? Ide arqueó una ceja. Naturalmente. Un tipo lunático, pero más que decente. Su chico está con él, ¿verdad? Sí, una buena decisión. ¿Por qué? ¿Lo ha examinado Crow? Sí. Ha venido poco después de que lo sacáramos del agua. ¿Qué ha dicho? No mucho. Solo que no podía salvarlo. ¿Ya estaba muerto cuando lo no? Le he visto parpadear y me ha parecido que expulsaba agua al toser, tal vez porque quería que viviera. ¿Tenía información que podía serle útil? Le preguntó Ide intrigado. Página 58 no. Simplemente no querría ser el responsable de su muerte. Mon tomó otro sorbo de brandy y lo tragó, serenándose. Disculpe. Lo confundí con el preso, pero aún así hice todo lo posible por salvarlo. ¿Y ha resultado ser el agente de aduanas? Ide meneó la cabeza. Hoy no es su día, eh? Me ocuparé de él con mucha atención en cuanto llegue aquí. ¿Era uno de los hombres de Mkna? En efecto, y últimamente las cosas no le están yendo demasiado bien a Mkna, ¿verdad? Dijo Ide con satisfacción. ¿No fue a sus hombres a quienes se les escapó Blount? Bueno, pues tengo más noticias para usted al respecto. El tipo estaba bien muerto cuando le dispararon. Llevaba una o dos horas como mínimo. Ahora bien, ¿quién querría disparar por la espalda a alguien que ya está completamente muerto? Un pequeño ejercicio para usted, Mk. Mk se percató de que Ide lo observaba con mucho más interés de lo que sugería su aire despreocupado. ¿Qué buscaba? ¿Está seguro? ¿No podría haber estado inconsciente en el agua a causa del tiro pero respirando todavía y haberse ahogado por ello? ¿Qué diablos? ¿Cuánto tiempo cree que tarda en ahogarse un hombre inconsciente, Mk? Minutos. Tres o cuatro como mucho. Le pegaron un tiro mucho después de eso. ¿Cómo lo sabe? Insistió Mk. Si le hubieran disparado cuando estaba vivo en el agua, habría forcejeado y sangrado como un cerdo acorralado respondió y de con impaciencia. El tiro le rasgó los principales vasos sanguíneos y, sin embargo, perdió muy poca sangre. Me trae sin cuidado que me cuestione, Monk, pero por mucho que no le guste, esa es la respuesta. Ya estaba muerto cuando le dispararon. No le latía el corazón, y tres o cuatro horas, que cuando lo sacaron estaba claramente muerto, y que entonces alguien le pegó un tiro por la espalda. No puedo jurar que no lo arrojaran de nuevo al agua después de eso, pero apostaría cualquier cosa. Monk no respondió. Intentaba atar cabos para explicar por qué Knab lo había llamado en lugar de tallarse el hecho de que Blount había escapado bajo su custodia y se había ahogado y recibido un tiro. No expondría los errores de sus propios hombres y menos aún ante Monk a no ser que tuviera una razón poderosa. De pronto le vino a la mente un recuerdo muy desagradable. La intensa satisfacción en los ojos de Knab al enseñarle la herida diciendo los página 59 asesinatos son asunto suyo. Es todo suyo. Quería que Monk se involucrara. ¿Por qué? Además estaba el hecho atroz de que Petitfer que había sido uno de los hombres de Knab había muerto muy posiblemente a causa del intento de Monk por salvarlo. Aunque si se hubiera quedado en la orilla y hubiera dejado que se ahogara también habría sido a todas luces responsable. ¿Era todo fortuito? ¿O había sido planeado de algún modo? No, pudiera el rescate de Petitfer. Aún así, Monk estaría implicado. Hopper era su hombre el mejor ahora que Orme ya no estaba y le debía una lealtad personal. A lo que se sumaba que Knab difícilmente habría planeado que su hombre se ahogara, aunque hubiera podido. Monk estaba permitiendo que su obsesión por Knab lo desconcertara y ofuscara. Gracias le dijo a Ide. Cuando traigan a Petitfer, que debe de estar al caer, le agradeceré que ponga especial cuidado en establecer si murió ahogado o del golpe que le he dado para impedir que me partiera el cuello y nos ahogáramos los dos. Si queda poco claro, Knab culpará a todo el mundo, entre ellos a mí. Ide asintió, apretando los labios con recelo. Vaya con cuidado le aconsejó. Siempre está indagando y fisgoneando, y haciendo preguntas. No sé de qué va el asunto, pero hace mucho que le guarda un rencor profundo. Aunque supongo que ya lo sabe. Si Monk dejó la palabra suspendida, la idea inconclusa. Lo sabía, pero no tenía ni idea de la razón que había detrás. Al principio lo había atribuido a la rivalidad general entre la policía fluvial y aduanas. Sin había visto obligado a admitir que era algo más profundo y mucho más personal. Se remontaba a antes de 1856 y del accidente. ¿El nombre de Rob Nairn debería significar algo para él? ¿Entonces por qué había esperado tanto Knack para vengarse de él? No tenía sentido, a no ser que lo hubiera temido demasiado antes de averiguar que había perdido la memoria. De pronto Monk era podía pertenecer, por tanto, a cualquiera no era apto para ser el jefe de la policía fluvial. Se le podría manipular o comprar con demasiada facilidad. Dio las gracias a Ide y salió del depósito de cadáveres, con su exceso de limpieza y de olores que, en un intento de enmascarar el hedor de la muerte, de algún modo sólo lo empeoraban. Fuera hacía un frío gélido. Los olores a, página 60 fenol y lejía se vieron reemplazados por los del hollín y los excrementos de caballo, y alguna que otra varada que se elevaba de las alcantarillas. Cruzó la calle esquivando el carro de un cervecero y un coche de punto. A través de una minuciosa indagación sobre unos cuantos sucesos ocurridos hacia la época del accidente, Mknav había ido atando cabos hasta descubrir lo mucho que Monk había olvidado. Como un tiburón que olfatea el rastro de sangre sabiendo que su presa está herida, había ido cercándolo. ¿Se estaba comportando Monk de un modo ridículo al permitir que su propia imaginación lo traicionara? ¿O era una advertencia de la verdad? No tenía otra alternativa que enfrentarse a Mknav por la muerte de Petitfer y averiguar más sobre Owen. Y cuanto antes lo hiciera, mejor sería. Quería descubrir a través de ir a la causa exacta de la muerte de Petitfer, pero eso tardaría uno o dos días, y la búsqueda de Owen no podía esperar. Tampoco la del capitán de la goleta, a no ser que, a estas alturas, estuvieran ya en el Atlántico. Mknav estaba sentado asuntos administrativos que resolver, y los papeles se multiplicaban como ratas si no se atendían. Mknav levantó la vista del escritorio. Era una oficina muy agradable, con vistas al pool de Londres. Incluso en esa época del año, la luz se reflejaba en el agua y los mástiles negros de un centenar de barcos se agitaban contra el horizonte con un movimiento constante. Mknav se quedó sentado, algo que no habría hecho seis meses atrás. Su rostro cuadrado y pesado se mantuvo tan inexpresivo como era posible, pero en sus ojos seguía habiendo un brillo. Dejó la pluma con cuidado para no manchar de tinta el escritorio, que era de gran calidad. El cuero parecía nuevo. Ha venido a disculparse, no es así. Preguntó, mirando a Mk. No lo invitó a sentarse. Monk sacó una butaca tapizada de cuero que había frente al escritorio y se sentó de todos modos, poniéndose cómodo al menos exteriormente. A disculparme no respondió, controlando sus emociones. El hombre se asustó y me habría ahogado con él. Por desgracia, es algo que ocurre a menudo. Pero sí quiero darle el pésame. Es duro perder a un hombre. ¿Debo estarle agradecido? Inquirió Mknav, arqueando ligeramente cejas. Página 61 debe mostrarse civilizado replicó Monk. ¿Cómo yo? ¿Se sabe algo de Owen? Imagino que están haciendo todo lo posible por encontrarlo. Debía de saber algo útil para usted o no habría estado interrogándolo. ¿Tiene alguna relación con Blount? Gracias a usted, el pobre Petitfer se ha ahogado respondió Knab y Owen se ha escapado. El capitán de esa maldita goleta lo dejó río abajo. Lo interrogamos, pero dijo que Owen se había bajado en el siguiente embarcalero. No hay pruebas en un sentido ni en otro. ¿Lo ha interrogado? Monk se acerró a lo único que importaba y que traicionaba al menos parte de lo que Knab quería dar a entender. Desde luego. Replicó Knab. Parecía a punto de añadir algo, pero se contuvo. Monk sonrió. Entonces no está ¿Y ha registrado la goleta? Por descontado. Si es cierto que Owen se bajó en alguna parte concluyó Monk, podría estar en Francia en estos momentos. ¿Qué sabe de él? En los ojos de Knab hubo un brillo de satisfacción casi imperceptible, como si saboreara algo mentalmente. Lo ha olvidado, ¿verdad? Monk sintió una punzada de miedo, como si hubiera sido arrojado de nuevo a los días que siguieron al accidente, cuando percibía aversión y tensión en personas que no identificaba e ignoraba por qué. Lo rechazó. Knab estaba jugando con él, tal vez para vengarse por la muerte de Petitfer, recordándole que conocía su punto débil. Quizá Petitfer era un buen hombre cuando no le entraba el pánico. Tal vez había tenido un particular terror al agua. Algunas personas lo sienten. Miró a Knab a los ojos y vio desaparecer el brillo. Conozco su historial mintió, refiriéndose a Silas Owen. Quiero saber qué observó en él. Sin duda sabe más cosas de él además de los cargos de los que se le acusa. Se echó un poco hacia delante. ¿Es inteligente o solo afortunado? ¿Un oportunista o un planificador? ¿Tiene amigos o es un hombre solitario? ¿Cuáles son sus puntos flacos? ¿La negligencia? ¿La deslealtad que le ha granjeado muchos enemigos? ¿Es codicioso y no sabe cuándo parar, recoger sus ganancias y retirarse? ¿Hay algo que lo aterre tanto como el agua a petifer, por ejemplo? Página 62 El rostro de Knab se encendió de cólera, y por un momento llegó a ser feo en lugar de simplemente poco agraciado. ¿Qué propio de usted preguntar? repuso en voz muy baja. No tiene miedo a la altura ni a caer, si se refiere a eso. Observaba a Monk con extraordinaria intensidad, como si lo desafiara a apartar la mirada. En su interior había un dolor imposible de descifrar pero que penetraba todo lo demás. Monks mordió la lengua. Knab esperó. ¿Qué podía decir Monk que no revelara lo perturbado que lo había dejado es momento repentino de que ruda realidad significara lo que significase? De algo estaba seguro. Lo que fuera que había entre ellos, Knab lo recordaba con mucha claridad y él no. Y lo desconocido lo desconcertaba. Quiero capturar a ese hombre respondió con calma. Cuanto más sepa de él, más posibilidades tendré de conseguirlo. ¿Quién es el capitán de esa goleta? ¿Qué sabe de él? Fin Girander respondió Knab. Su voz seguía sonando áspera, como si le costara un esfuerzo responder una pregunta tan vulgar. Por su acento diría que es estadounidense. Un hombre apuesto y arrogante. Se cree que porque tiene un barco veloz es el dueño de los mares. Un necio, si quiere saber mi opinión. Owen dijo que él era el agente de policía y petifer el criminal. Al menos eso afirma Girander. Creo que es un oportunista. Me atrevería a decir que Owen le soltó unas cuantas guineas para que lo llevara río abajo. ¿De veras? Mon no pudo evitar ser sarcástico. ¿Y de dónde la sacó, si tenemos en cuenta que acababa de condenarlo un tribunal y escapó cuando lo conducían de vuelta a la prisión? ¿O eso tampoco es verdad? Knap titubeó. Lo había pillado en falta y ambos lo sabían. Por un instante Mon lo vio en sus ojos, y tuvo la repentina y fría sensación de que se había excedido. Debía llenar el silencio. ¿No se adono? Owen recibió ayuda en su huida? Sugirió. Knap sonrió despacio y la tensión desapareció. Pensé que nunca llegaría a eso. Parece ser que sí. No tiene amigos, que nosotros sepamos, pero ofrece sus servicios al mejor postor, de modo que son aliados. Respiró hondo y titubeó un instante antes de volver a hablar, y esta vez tuvo más cuidado. En un momento dado trabajó mucho para Aaron Clive. ¿Le conoce? Se dedica a importaciones y exportaciones. Tiene páginas 63 almacenes en el tramo del río al que Owen se dirigía, y donde Gillander había atracado. Ahora que tiene un motivo podría preguntarle a Clive y, con delicadeza, por supuesto, ¿qué puede decirle de Owen? Podría saber algo más aparte de sus aptitudes. Es un hombre muy poderoso y muy rico. Diría que nunca deja de averiguar con quién está tratando. Al parecer hizo su fortuna en un solo lugar. Volvía a sonreír con la mirada. Pero eso ya lo sabe usted y mejor que yo. Monk no tenía ni idea de a qué se refería. He oído hablar de él respondió despacio. Lo conocí cuando Owen escapaba y Knab abrió mucho parecía una trampa pero Monk no sabía en qué sentido lo era. No podía decir que lo había conocido antes. Aaron Clive no era un hombre que uno olvidara fácilmente. Nunca se interpone en el camino de la policía respondió. Jane Knab sonreía aún más ampliamente. Imagino que en el río no. Estaba pensando en tiempo atrás. Años. Creía que sólo llevaba un par de años aquí. Monk sabía que en eso no se equivocaba. Conocía a los principales hombres de negocios y terratenientes a ambos lados del río. Era su trabajo. Ahí, entiendo respondió Knab. Yo estaba pensando en el pasado. California, tal vez. Tengo entendido que San Francisco era una ciudad muy pequeña, de sólo un centenar de habitantes, antes de la fiebre del oro. Esta vez Monk se sintió tan helado como si acabaran de sacarlo del río. Knab jugaba con él un juego absurdo. Lo llevaba escrito en el rostro, el regodeo y al mismo tiempo el coraje demencial que brilla en los ojos de quien pone sobre la mesa una apuesta que sabe que no podrá cubrir si pierde. Monk había visto esa mirada antes. ¿Qué podía responder para no dejar ver su vulnerabilidad? La fiebre del oro en California había empezado en 1848, pero todo el mundo sabía que el gran año fue 1849. ¿Debería saber más? ¿Fue anterior a su accidente? Knab lo observaba. Tenía que responder algo. ¿Qué diablos tiene que ver Owen con la fiebre del oro? Soltó con tanta incredulidad como fue capaz de expresar. Está claro que allí utilizaban cribas, no explosivos. Lo afirmó con absoluta convicción, pero lo sabía o solo era una suposición. Página 64 Knab parecía ligeramente sorprendido. ¿En serio? Las minas se excavan, no se vuelan continuó Monk. Usted está pensando en canteras. Knab ni se inmutó. Ya. Se recostó en su butaca y relajó los hombros. Y a veces también se utilizan explosivos para operaciones de rescate añadió. Supongo que para eso lo contrató Clive. De todos modos, podría ir a verlo. Gracias respondió Monk levantándose. Tal vez logre capturar al preso por usted. Tal vez convino Knab sin dejar de sonreír. Monk visitó a Aaron Clive esa noche en su espléndida vivienda de Mayfire, que hacía esquina con Berkeley y Square . Se presentó antes de la hora de la cena y pidió hablar con el señor Clive sobre el desafortunado episodio del día anterior. Expresaría su gratitud y acto seguido le pediría ayuda. Le hicieron esperar media hora en un agradable salón de mañana. La chimenea había estado encendida la mayor parte del día y seguía muy caldeado. Incluso le ofrecieron algo de beber. Habría aceptado encantado, pero estaba de guardia y no era recomendable ni siquiera a esa hora informal. Pasó el tiempo examinando los libros de las estanterías que flanqueaban la pulida chimenea de mármol y los ornamentos que había en la repisa y en las hornacinas de cada lado. La selección de libros era tan ecléctica como cabía esperar, pero varios de los objetos decorativos eran de origen indígena, tallas de osos y de una singular raza de perro. Lo perturbaron no sólo por su belleza, sino porque le hicieron pensar en una luz más brillante, mucho calor y grandes distancias que no sabía ubicar. ¿Era producto de su imaginación o un recuerdo? El mayordomo entró tras llamar discretamente a la puerta y pidió a Mont que lo siguiera hasta el gabinete. Clive lo esperaba de pie frente a una ordenados por temas antes que por tamaño. Era evidente que no estaban allí como un elemento decorativo, sino para utilizarlos. Clive los amaba y le traía sin cuidado lo que los demás pensaran. Enseguida se ganó la simpatía de Monk. Lo presuntuoso siempre era desagradable y frío. Allí, en cambio, había cierta honestidad. Los ornamentos, página 65 eran una pepita de oro y más tallas pequeñas de animales de cristal de roca, malakita y turquesa. Lamento haberlo hecho esperar, comandante Monk lo saludó, acercándose a él con una mano tendida. Fue un apretón breve pero firme. Agradezco que me reciba después de presentarme aquí sin anunciar me respondió. Los últimos dos días han sido un tanto y desafortunados. Clive sonrió y lo invitó a sentarse. Espero que su zambullida en el río no tuviera secuelas. Debió de quedarse helado. Hasta los huesos respondió Monk con efusión. Pero eso fue todo. No puedo decir lo mismo del pobre Petitfer. ¿Petitfer? Clive abrió mucho los ojos. ¿Así se llamaba el hombre que se ahogó? Qué triste. A muchas personas les entra el pánico en el agua y yo con el fuego. Es lo más peligroso de muchos desastres, aunque supongo que es natural. Lo irónico es que lograra fugarse de la prisión para acabar poco menos que ahogándose por sí solo. Eso es lo que pensé yo admitió Monk con expresión sardónica. Pero resultó ser lo contrario de lo que nos pareció a simple vista. Petitfer era el hombre de aduanas. Clive gimió. Eso es terrible. Lo lamento mucho. Entonces el hombre que nadó hasta la goleta era el prófugo. Exacto. Se llamaba Silas Owen. Era un experto en explosivos que aduanas había capturado. No sé los detalles, pero se trataba de un complot serio. Clive pareció sorprendido. Owen. ¿Qué hacía aquí? No he contratado sus servicios desde y hace un año o más. Fue para abajo en el estuario. La única forma de abrir las entrañas de un barco hundido era utilizar explosivos. Necesité a un experto. Volar medio barco por debajo del agua es muy peligroso. Él es bueno y realmente bueno. ¿Pero en qué puedo ayudarle? Señaló la jarra de jerez y una hilera de vasos de vidrio tallado que había en la estantería. Tengo brandy, si prefiere. No, gracias. Vamos, amigo. Fuera hace una noche horrible y estoy seguro de que la jornada ha sido larga. La mía lo ha sido. Monk se convenció de que rehusar sería descortés y aceptó. Página 66 Clive sirvió dos vasos de jerez y le pasó uno. Monk bebió un sorbo. Era el más suave que había probado nunca. Tenía un gusto peculiar que más podían evocar. Combinado con el aroma intenso, fue como si hubiera retrocedido momentáneamente en el tiempo, aunque no tenía ni idea de a dónde. Tal vez pueda decirme algo que sea de ayuda dijo respondiendo a la primera pregunta de Clive. Por ejemplo, ¿sabe quién es el dueño de la goleta que fondeaba en la otra orilla? ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Es posible que su presencia en ese atracadero respondiera a un plan? Ya me ha dicho que Owen era un genio en su especialidad. ¿Solía trabajar en barcos o aceptaba otros trabajos? ¿Le mencionó contactos que pudiera tener? ¿Me da su autorización para hablar con alguno de los hombres que trabajaron con él? Clive sonrió, y el humor le iluminó el rostro y le suavizó las facciones. ¿Por dónde quiere que empiece? En lo que se refiere a la presencia de la goleta, no creo que fuera deliberada. Se llama Sam Berwin y pertenece a un aventurero llamado Finn Hillander. Hace años que lo conozco. Dudo que tuviera previsto recoger a un preso fugado a no ser que creyera que era inocente. Y, sabiendo lo que sé de Owen y de las creía que acababa de escapar de un furgón que iba a llevarlo de la sala del tribunal a una prisión. Al menos eso es lo que ponía en los periódicos. Su expresión era algo inquisitiva. Si Hillander ayudó a Owen por dinero, podría haberlo pagado otra persona, aunque es poco probable repuso Monk. Más bien parece que tuvo una suerte increíble. La fuga, la muerte de Petit Ferry que Hillander estuviera en el lugar adecuado en el momento oportuno y Clive se mordió el labio inferior. Usted no cree que fuera una coincidencia y yo tampoco. No sé cuál es la conexión, pero debe de haber alguna. Knab de aduanas perdió a otro preso. Un convicto al que llevaron de la prisión a sus oficinas para que identificara marse. ¿También se escapó? Si y no respondió Mon con humor sombrío. Knab no lo recuperó hasta que alguien lo sacó del agua. Primero lo ahogaron y luego le dispararon. Esperó a ver la expresión de Clive, quien parpadeó. Página 67 lo ahogaron y le pegaron un tiro. ¿No es excesivo? Y ahora Owen se ha escapado. El tono suave despojaba la voz de Malicia. Aunque algunos podrían pensarlo, yo tampoco creo que se trate de una coincidencia. Blount era experto en falsificaciones y Owen en explosivos. Ambos estaban bajo la custodia de aduanas, al menos en el momento de su fuga, pero los agentes no han sido responsables de sus muertes en ninguno de los dos casos. No tenemos ni idea de quién ahogó y disparó a Blount. En cuanto a Owen, es Petitfer quien ha muerto mientras que él está y sabe Dios dónde. Pero la pregunta que surge es, ¿estaba previsto que Owen muriera? Usted me ha hablado de él. ¿Qué puede decirme de la goleta o de Gillander? ¿Cuánto tiempo llevaba atracada casi delante de sus almacenes? Clive sonrió. Hace unos los cuarenta y es algo así como un aventurero. Nunca dijo a dónde venía exactamente, simplemente apareció en San Francisco en plena fiebre del oro, en el año cuarenta nueve. Entonces era poco más que un grumete y aceptaba cualquier trabajo que le saliera. Un canalla insolente con toda la desvergüenza del mundo. Jugador empedernido, gran bebedor y mujeriego. Era extraordinariamente bien parecido y lo sabía, y se aprovechaba de ello. Pero era un buen marinero, sobre todo a bordo de un barco pequeño, de dos o tres mástiles. Nunca se interesó por los clíperes, aunque tampoco era dado a obedecer órdenes. Entornó los ojos ligeramente. Pero todo esto ya lo sabe, ¿no? Mon tuvo un escalofrío. No podía dar ninguna respuesta. Trabajaba por toda la costa observó como si realmente lo supiera. O más allá del océano respondió Clive. Cruzó el Pacífico hasta el mar de China al menos en una ocasión. Rodeó el cabo de hornos hasta Gran Bretaña varias veces, y es una travesía condenadamente larga. Si cree que el mar del Golfo de Vizcaya es agitado, intente rodear el cabo de hornos. Sonrió. Era una expresión afable y mente, volviendo al presente y a la estancia bien caldeada. Había percibido algo tan violento y arrollador que le llevó a preguntarse si alguna vez había estado en una tempestad en el mar a cierta distancia de la costa de Northumberland. Tal vez el mar era igual en cualquier lugar del mundo. Volvió a concentrarse en Gillander y en su conversación con Clive. Entonces es de esos hombres que caminan a ambos lados de la ley. Clive se rió bruscamente, pero con genuino humor. Página 68 en San Francisco durante la fiebre del oro no regía ley alguna, señor Monk. Muchos de los cuentos que corren son sólo eso, cuentos. Aunque en ellos hay algo de verdad. Cuando se descubrió el oro en 1848, California formaba parte del territorio mexicano de Alta Nos anexionamos el área a comienzos de febrero de 1848, unos días después de que encontraran el oro. Se convirtió en un estado por medio del compromiso de 1850. Pero durante un tiempo estuvimos literalmente sin ley. La población de la ciudad de San Francisco pasó de 200 habitantes en 1846 a 36.000 en 1852. Era incontenible. Monk se esforzaba por imaginárselo. Un asentamiento más pequeño que un pueblo inglés, invadido repentinamente por personas de toda índole. Aventureros, comerciantes, buscadores de oro y constructores, cazafortunas, vagabundos y toda la escoria humana de cualquier puerto de mar. Se harían y se desharían fortunas. En las márgenes poco profundas de los ríos cribarían la arena y el esquisto en busca oro. Habría tiroteos, peleas de borrachos, juego, robos, predicadores ambulantes, proveedores de toda clase de víveres y pertrechos, curanderos y médicos de verdad. Y de la noche a la mañana aparecerían bancos para encargarse de todo el dinero nuevo, y oficinas de aquilatamiento para pesar el oro y diferenciarlo del falso. Casi podía verlo con la imaginación, las luces brillantes, las enormes bahías y ensenadas de agua azul en todas direcciones. Durante un tiempo no habría regido la ley. Y Girander se había aprovechado de ello en su juventud. Monk podría haber sido como él de haber tenido la oportunidad. La fiebre del oro californiano en lugar de ¿qué? De pescar junto a la costa de Nortumberland, por lo que él sabía. Una costa preciosa pero con otra luz, y otras mareas y corrientes, no una tierra de violencia, aventura y oro. ¿Qué hace aquí Girander? Clive se encogió de hombros. Ni idea. Seguramente estará intentando ganarse la vida. Si esa goleta es suya, tendrá un negocio con ella. Yo empecé con un solo barco. Pero para entonces había hecho una fortuna en oro. ¿Es usted estadounidense? Mis padres eran de Francia y Gran Bretaña, pero sí, yo soy estadounidense respondió Clive con cierto orgullo. Monk lo aprobó. Un hombre debía enorgullecerse de sus raíces. No mostrarse arrogante, como si eso le hiciera superior, pero sí satisfecho de tenerlas y de estar a la altura de lo mejor de su promesa. Monk se levantó. Página 69 Gracias. Intentaré averiguar algo más. En cierto sentido, el río es un lugar muy pequeño. Veré qué otras cosas puedo investigar, e iré a ver a Girander personalmente, aunque dudo que me diga si recogió Owen a propósito o solo rescató a un hombre del agua. Buena suerte respondió Clive con ironía, poniéndose también de pie y estrechándole la mano de nuevo. Si puedo hacer algo más, dígamelo. Tras otros dos días de búsqueda e interrogatorios habían conseguido algo más de información sobre Girander, pero no añadía mucho más a lo que Aaron Clive había dicho. Seguían sin ninguna pista de Owen ni de su posible conexión con Blount aparte de lo que habían dicho los agentes de aduanas sobre los interrogatorios a los dos hombres. McNabb volvió a sacarlo a colación cuando acudió a la comisaría de Wapping y encontró a Monk trabajando pasadas las siete y media de la tarde, mucho después de oscurecer. Todavía tenía papeles en la mesa, informes de sus hombres y varias quejas y declaraciones juradas en relación con casos. Utilizaba un tazón vacío como papelera. McNabb entró con toda naturalidad en la comisaría, saludó con la cabeza a la gente de la puerta y pasó por delante de Hopper sin apenas mirarlo. Fue Lacker quien lo detuvo en la puerta de la oficina de Monk. ¿Trae noticias, señor McNabb? Preguntó con insolencia. Monk dejó los papeles que estaba leyendo y esperó. No, no traigo ninguna respondió McNabb con un punto de irritación en la voz. Son ustedes los que perdieron a Owen. Si no hubieran interferido, ahora estaría a salvo en la prisión. Me pregunto quién les informó de que se dirigía allí. Tendríamos que vigilar más de cerca a sus informadores. Miró intensamente a Lacker. Supongo que usted no haría algo así, ¿verdad? Tengo entendido que ha estado indagando. Nunca estuvo bajo nuestra custodia, señor. Y al decir esta última palabra, Lacker puso tal vez más énfasis del necesario. Si su hombre no lo hubiera atacado y no hubieran acabado los dos en el agua, me atrevería a decir que él no se habría ahogado y dejado escapar a Owen. Me imagino que no era eso lo que se proponía, y fue simplemente un desafortunado accidente. O tal vez pretendía abandonar a Owen en el agua, sin saber que nadaba como un pez. Monk se levantó, tirando un montón de papeles. Se acercó a la puerta y la abrió con brusquera. Página 70 Mknapp estaba allí plantado, muy pálido, mirando a Lacker, que parecía estar disfrutando. Lacker así era, despreocupadamente insolente. Algún día se llevaría su merecido. No tiene mucho control sobre sus hombres, ¿verdad? Murmuró Mknapp furioso, que rodeó a Monk y se introdujo en su oficina. Se sentó sin esperar a que se lo indicaran. Monk entró detrás de él y cerró la puerta. Pasó por alto la pregunta, en parte porque Mknapp tenía razón. Monk se había ganado el temor y el respeto de sus hombres, pero no la obediencia, al menos no de Lacker. Sin embargo, desde la muerte de Orme estaban más unidos. La tragedia había creado un vínculo que no había conseguido el deber. La situación no dejaba de tener un lado irónico, puesto que Monk seguía convencido de que era Mknapp quien los había delatado a los traficantes de armas y posiblemente a los piratas aquel día terrible. ¿Sabe algo más? Le preguntó, sin tomar asiento. Mknapp inclinó la silla ligeramente hacia atrás y juntó las manos sobre la tripa. Levantó la vista hacia Monk. Algo. Como sabe, Petitfer era mi mano derecha. Trabajador. Leal. Respetado por todos. Es una dura pérdida y más aún en esas circunstancias. Su rostro era impenetrable. Las palabras traslucían dolor, pero en sus ojos se veía el crudo brillo del depredador que huele su presa. Pero estoy seguro de que me comprende. Se lo digo desinteresadamente, ese joven rubio va a causarle problemas. Nunca lo controlará como a Orme. Siempre estará posicionándose contra usted, poniéndolo a prueba, buscando sus puntos flacos. Si lo suele, irá a por usted como una rata. Se percibía un regodeo frío y brillante en su sonrisa. En sus palabras había suficiente verdad para que resultaran hirientes. Lo que Knap se había callado era el aprecio. De una manera silenciosa, los hombres habían apreciado a Orme, a quien habían visto incluso como un padre. Nunca verían de ese modo Monk. Muy considerado por su parte venir desde el pool de Londres para decirme lo respondió Monk con sarcasmo. Si nombra un sustituto de Petitfer, serán mejor que le enseñen a dar. En cuanto pronunció esas palabras se arrepintió de ellas. Replicar de ese modo equivalía a admitir que Knap lo había herido. Y eso fue lo que vio en su rostro. Tendré que enseñarle unas cuantas cosas repuso Knap en voz baja. Pero he venido hasta aquí para comunicarle que estamos casi seguros de que Blount se dirigía al mar, probablemente a Francia, cuando cayó al agua. Página 71 al parecer recibió el tiro después. Me atrevería a decir que en estos momentos Owen está en Francia. Hay una importante operación de contrabando en marcha. No estoy seguro de la fiabilidad de la fuente, pero me ha llegado que podría ser oro. Robado, por supuesto. Monk no respondió. ¿Qué se proponía en Knap? ¿Para eso había acudido a verlo, para hablarle de oro robado? ¿Por qué? ¿Con la esperanza de que lo encontrara y atribuirse él el mérito? En las últimas semanas había cambiado. Antes iba con mucho tiento, como si recelara de él o lo temiera demasiado para exteriorizar su odio. Pero desde que había descubierto extensas lagunas en la memoria de Monk, la había sondeado como Urga un cirujano en una herida de bala. Solo que él no quería extraer ninguna bala. Únicamente quería hundirla más, hasta el hueso. Estuve hablando con Aaron Cleave dijo Monk por fin. Mencionó la fiebre del oro de hace 20 años en California, como el oro hizo enloquecer a la gente. Knap sonrió como si eso lo llenara de una alegría repentina y profunda. Eso dijo, ¿eh? Bueno, bueno. Él debe de saberlo. ¿Hizo su fortuna en plena fiebre del oro de 1849, no? Aunque usted ya lo sabe. Se acercó a la puerta. Intente localizar a ese tal gigander de la goleta. Podría decirle algo. Nunca se sabe y, sonriendo de nuevo, se dirigió a la entrada sin mirar a los lados y salió a la noche ventosa. A la mañana siguiente Monk se dirigió a la goleta Samberwin. De nuevo fondeaba en la margen sur del río y se accedía a ella directamente desde la orilla. Era una embarcación hermosa, de líneas bien definidas, cubiertas de teca brillante y accesorios de latón brudido. Todo estaba en su sitio, limpio y en buen estado. ¿Tengo permiso para subir a bordo? Gritó, y esperó unos instantes antes de repetir la pregunta. Por la escotilla abierta apareció un hombre. Monk se presentó. El hombre lo saludó con tranquilidad. Por la descripción tenía que tratarse de fingilander. Era garboso y ágil, un par de centímetros más alto que él y, como había comentado Aaron Kleeve, extraordinariamente apuesto. Me preguntaba cuándo vendría dijo, tendiéndole la mano con una ligera sonrisa. El apretón fue breve y firme. Luego lo invitó a bajar por la escalerilla al camarote principal, que, como todo en un barco, era pequeño pero limpio y, página 72 ordenado. Siento haber sacado a su hombre del agua continuó. Me dijo que era de la policía y que tenía que ir río abajo para informar que el tipo barbudo y fornido se había ahogado. Eso tengo entendido respondió Monk con una ligera mueca. ¿Y quién le dijo que éramos nosotros? Supongo que no mencionó a la policía fluvial. Gigander se encogió de hombros. Para nada. Me dijo que ustedes eran contrabandistas rivales que habían matado al barbudo corpulento y que él había tenido suerte de salir con vida. Monk lo imaginó por un instante. La historia era intachable. Podría haber sido cierta. ¿Estaba herido? Pregunto. Dijo que le dolía el hombro y que creía que iba a necesitar un médico. Lo llevé a la siguiente escalinata y lo dejé en tierra. Y entonces Gigander sonrió ¿Me está investigando comandante Monk? Sí. Gigander se río. No había nada forzado en su risa. La sola idea le divertía. Es razonable. Supongo que yo también lo haría si estuviera en su lugar. Necesitaba provisiones. Fui hasta el proveedor más próximo y compré más velas aceite de linaza y algo de aguarrás. ¿Puedo ofrecerle un whisky? Sopla un viento frío como el corazón de una bruja. A Monk le pareció una buena idea. Quería formarse una opinión de él más precisa de la que le permitirían unos pocos minutos. Y le gustaría examinar con más detenimiento el barco. Era bonito y veloz, construido para rodear incluso el cabo de hornos. Podía ver lo bien conservado que estaba. Era evidente que Gigander se enorgullecía de él. Lo amaba como si fuera una criatura viva, un gran árbol. Gigander lo observaba con un brillo de curiosidad en los ojos. Lo condujo por la cocina hasta el camarote del otro lado, donde tenía la mesa de las cartas de navegación y sus mapas. El movimiento del río apenas se notaba, era algo parecido a un respirar suave. En el camarote había una gran librería acristalada y cerrada con llave, por si el agua se agitaba. Amon le habría gustado ver la clase de libros que había en ella, pero habría parecido abiertamente inquisitivo. Página 73 y echó un vistazo al mobiliario de Teca vieja de un color intenso que indicaba que había sido tratada con aceite durante años para sacarle brillo. El latón también brillaba, no había nada deslustrado a su alrededor. Recreaba la vista y curiosamente se sintió cómodo, como si estuviera familiarizado incluso. Tal vez un barco bien cuidado era igual en todas partes del mundo. Gillander abrió con llave un mueble bar en el que había una licorera de whisky y vasos, y sirvió dos. Le pasó uno a Monk, quien lo aceptó y lo olió antes de probarlo. Era de Malta. Excelente. Gillander no se privaba de nada. Le gustaría saber más cosas de aquel hombre. Gillander alzó el vaso y, ladeándolo hacia Monk en un brindis, bebió. Por el río debió pasar alguna embarcación pesada porque la goleta se balanceó suavemente con la estela. Monk se mantuvo en equilibrio sin pensar. Sigue navegando tanto. Le preguntó Gillander con interés. Monk titubeó. ¿Qué debía responder para no meter la pata? Un poco. Pero de eso hace mucho. Gillander lo observaba, esperando. En una transatlántica como esta, sonrió. He dado la vuelta al cabo de hornos con ella. Contempló el camarote con intenso placer. Se atreve con todo, el Pacífico, el Atlántico, el Mar de China, el Caribe. Esperó a que Monk respondiera algo. Este contempló su rostro atractivo y no vio en él más que vitalidad e interés. El hombre le hacía una pregunta sencilla que no podía contestar. Mintió. Sobre todo por el Mar del Norte, que es totalmente imprevisible. O te ama o te mata. Si lo dejas actuar el tiempo suficiente, probablemente ambas cosas respondió Gigander. Eso sí, mientras vives estás realmente vivo. Dígame qué es lo más hermoso que ha visto y mujeres aparte. Monk buscó una respuesta lo bastante sincera para que no se notara que mentía y al mismo tiempo no revelar más de lo que quería. El amanecer en verano en Lindisfarne. El mar era como de cristal y la luz parecía llenarlo todo. Tiene razón susurró Gigander. Siempre es la luz, ¿verdad? Como todo lo que vale la pena, cierras la mano y ha desaparecido. ¿Otro whisky? No, gracias. Debo seguir buscando a Owen. Aunque dudo que tenga la más mínima posibilidad de encontrarlo. Página 74 5 Beata había dejado la invitación en la repisa de la chimenea de Subuduan y le había dado vueltas durante un día entero antes de responder. Ya no utilizaba el salón. Era una estancia muy formal, concebida para recibir a las visitas, y había sido decorada conforme a los deseos de Ingram. En otras palabras, para impresionar. Además, era preciso tener la chimenea siempre encendida para que se caldeara lo suficiente y estar a gusto en él. Tal vez vendiera la casa junto con sus recuerdos antes de que finalizara el luto. No tenía ningún deseo de vivir en ella. Su boudoir, como el de otras muchas damas pudientes, era una sala de estar para ella sola en el mismo piso y la misma ala que su alcoba, y estaba amueblado a su gusto. Los colores eran suaves y simples, y las butacas confortables. Los estantes estaban llenos de los libros que leía, como novelas de Jane Austen y de las hermanas Brond, historias de aventuras y mucha poesía. En las paredes había pocos cuadros, y todos representaban recuerdos que atesoraba o sueños que aún no había visto cumplidos. Otros eran simplemente hermosos luz suave reflejada sobre el agua, bandadas de aves salvajes cruzando el cielo, juncos alzándose de una laguna en la montaña y recreaban la vista. Debía contestar ese mismo día la invitación. Era absurdo seguir posponiéndolos y ya sabía la respuesta. Aceptaría. Tenía que encontrarse muy mal para declinar y no pensaba rebajarse a semejante mentira. No era así como se proponía vivir ahora que por fin era libre para escoger. Sería una farsa. Aaron y Miriam Clive la habían invitado a cenar. No era una fiesta, a la que habría sido poco decoroso asistir estando de luto, pues correría la voz y todo el mundo se enteraría. Se esperaba, incluso se exigía, que las viudas lloraran la muerte de sus maridos durante un largo periodo. La única forma de escapar era viajar al extranjero, y ella no estaba dispuesta a hacerlo y, al menos de momento. No, sólo la invitaban a asistir a una cena discreta durante la cual tratarían de la propuesta que le había hecho a Aaron Clive para dotar de, página 75 fondos una cátedra universitaria de derecho con el nombre y en memoria de Ingram York. Era una propuesta elegante y generosa. Aaron era un hombre extraordinariamente rico, pero no dejaba de ser un gesto noble y no precisamente barato. Y, teniendo en cuenta que nunca había conocido a Ingram personalmente, del todo inesperado. Beata no pudo evitar preguntarse si lo hacía por ella, al menos en parte. Sin duda sería un buen paso tanto desde el punto social como si así lo quería político. Pero Aaron no necesitaba esos actos públicos. Ya era muy respetado. Su fortuna era inmensa y su influencia discreta pero enorme. Por otra parte, su encanto personal parecía llegar a todos. Al menos en público, nunca había cometido ningún error. Aunque tampoco lo había hecho Ingram en público. ¿Qué podía decir Beata? No tenía motivos para rehusar. Su reticencia sólo se debía a sus propios sentimientos hacia Ingram. La idea de que unos jóvenes estudiantes de derecho sintieran admiración por él le parecía tan ofensivo como arrojar excrementos humanos a una laguna de la que todos debían beber. No, debía poner freno a tales pensamientos y procurar concentrarse sólo en el hombre público que tan extraordinario había sido, en ocasiones implacable pero siempre brillante e incansable al llevar adelante un caso. Había sido un paladín de la justicia hasta el final, al menos tal como él la entendía. De vez en cuando la había atemperado por medio de la clemencia, aunque no tan a menudo como a ella le habría gustado. Beata se acercó a su escritorio y escribió una carta en la que aceptaba la adoptación de la cátedra en memoria de su difunto marido, así como la invitación a cenar la noche siguiente para hablar de ella. Cuando la hubo concluido a su entera satisfacción, llamó a la cayó para que la llevara a correos. La recibirían hacia media tarde. Seguramente habían contado con que aceptaría. La tarde siguiente Beata se vistió con gran esmero. Le desagradaba el negro. Apenas lo llevaba, si podía escoger. Tenía la tez y el cabello de un tondo delicado, sereno. Seguía teniendo un cutis sin imperfecciones y los pocos mechones blancos se perdían en el dorado pálido y natural. Los grises suaves y los lilas, los colores que se aceptaban más avanzado y luto, le sentaban de maravilla. El negro, o más exactamente, la ausencia de color, resultaba demasiado duro, pero aún era demasiado pronto para rechazarlo. Página 76 debía mostrarse recatada y vestir prendas hasta el cuello y con pocos adornos. Ingram se reiría si la viera. Él se había enorgullecido de su belleza, aunque casi nunca se había referido a ella sin un comentario sarcástico. Siempre había un gusano en la manzana. ¿Qué importaba la belleza, de todos modos? Lo que contaba en una persona era la mente y el alma. Había encargado a su modisto dos o tres vestidos negros. Los tenía listos hacía meses, desde la primera vez que habían ingresado a Ingram. Para esta ocasión optó por el menos favorecedor y su doncella la ayudó a abotonarlo. Le llegaba casi hasta la barbilla, como si estuviera destrozada de dolor. ¿Qué decía de ella? Que era una hipócrita. Estrecho de cintura y con vuelo. Era incómodo. ¿Pero qué importaba? Debía caminar erguida y con la cabeza alta, o se asfixiaría con el cuello. Llevaría los pendientes de ámbar negro. Era lo apropiado durante el luto. Los diamantes tenían un aire frívolo. Dio las gracias a la doncella, se levantó de la banqueta del tocador y cruzó la habitación hacia la puerta. De pronto se detuvo. La imagen que le devolvía el espejo era sorprendente. Se la veía sola y con un aspecto áspero, pero muy hermosa y, todo claro de luna y sombra. La viuda perfecta. ¡Qué absurdo! Ella nunca se tomaba a la ligera a qué hora llegar a una cita. La puntualidad causaba inconveniencias, mientras que la falta de puntualidad era una descortesía. Llegar elegantemente tarde para impresionar con una gran entrada al mayor número de invitados posible que ya se encontraban allí era el colmo de la arrogancia, además de una afectación que deploraba. Llegó unos minutos después de la hora, y Miriam la recibió en el vestíbulo. Si Beata era el invierno, Miriam era un encendido otoño tardío. Su cabello tenía el color de las últimas hojas, y su vestido era rosado, caoba y negro. Pero mucho más escotado, dejando ver su piel y el fuego de su collar de topacios. El rostro conservaba la belleza y la pasión que Beata recordaba de mucho tiempo atrás. El tiempo lo había refinado sin dejar ninguna imperfección a la vista. Gracias le dijo de inmediato. Supongo que no se siente con ánimos de ir a ninguna parte, pero me alegro mucho de verla, créame. Se volvió para conducirla al salón. Beata apenas tuvo tiempo para reparar en la majestuosidad del vestíbulo, con su espléndida araña deslumbrante de luz. El suelo de mármol no era negro y blanco como tantos otros, sino de una delicada mezcla de colores crema y terrosos suaves que acentuaban los tonos más intensos de las pilastras, página 77 a ambos lados de la chimenea y de las hornacinas de las paredes laterales. La escalinata, que ocupaba la mayor parte de la pared central, no era de madera oscura, sino asimismo de mármol, redondeado y esculpido. Tenemos más invitados continuó Miriam. Dos en realidad. Gil Sfinch, de la universidad, y el juez Loro Albrook, a quien ya debe de conocer. Solo de vista respondió Beata, intentando ponerle cara. No hace mucho que enviudó. Miriam abrió la puerta del salón. Era una estancia enorme, con chimeneas en ambos extremos y espacio suficiente para dos conjuntos de sofá y sillones de aspecto sumamente confortable. Los tonos cálidos otoñales y la madera brillante se complementaban con los toques más sorprendentes de un vivo color entre azul y verde, como el de la cola de un pavo real o de los mares tropicales. Brillaban en los cojines de terciopelo y raso, y en los adornos de cristal de formas exquisitas, globos, agujas y platos pintados. A Beata le trajo recuerdos de más de 20 años atrás, cuando aún no conocía a Ingram. Había pasado los primeros años de su vida en California, en el San Francisco anterior al descubrimiento de oro en las márgenes de arena y guijarros del río de los americanos. Antes de que la fiebre se apoderara de la mente de los inversores, los aventureros y los explotadores de medio mundo punto ella había nacido en Inglaterra, pero al morir su madre su padre decidió seguir su inclinación por las aventuras y se la llevó consigo a la costa occidental de Estados Unidos, a las tierras que habían pertenecido a México. Desde que había vuelto a Inglaterra para casarse con Ingram y establecerse, había olvidado gran parte de ese pasado alocado. Algunas cosas las había olvidado por decisión propia y sólo con un gran esfuerzo. No las había compartido con nadie. Recordaba los primeros puestos de misiones que establecieron los monjes franciscanos después de que los primeros exploradores españoles desembarcaran en la costa. El aire español de los edificios, llenos de columnas y arcadas. Incluso los nombres brotaban de los labios como la letra de una canción. Los sacerdotes actuales también eran franciscanos y trabajaban en medio de la población de los asentamientos cercanos. A los 19 años se había enamorado de uno. Recordaba su túnica marrón ceñida con un cordón y su sonrisa amable. Tal vez era absurdo, pero el compromiso que veía en él, le había infundido un anhelo de experimentar algo igual de profundo. Página 78 Entre ellos nunca había sucedido nada, pero la ferviente melancolía de sus sueños persistió. Se recordaba hablando con él bajo el sol, intentando pensar en algo interesante que decir. Deseaba tanto impresionarlo. Si cerraba los ojos todavía podía oler el polvo y el agua sobre la piedra, y el fuerte aroma astringente de las hierbas trituradas. A veces lo evocaba de forma deliberada cuando Ingran le hacía daño, intentando traer de vuelta la inocencia de entonces, las palabras rituales del perdón. Luego su padre y ella se habían trasladado al norte, a San Francisco, donde la luz era más fría y brillante sobre el mar. Eso fue poco después del primer hallazgo de oro. Su padre montó un negocio. La afluencia de capital y gente fue tan inmediata que trabajó todos los días y la mitad de las noches para no quedarse atrás. Se hizo rico. En aquella época todo era bueno. Ella se había casado, si no bien, si adecuadamente. En aquellos tiempos la soltería no estaba muy bien vista, a menos que fueras maestra de escuela o algo así, y ella no tenía ningún deseo de serlo. Ahora pensaba que habría sido una bonita vocación, pero entonces había anhelado saborear más intensamente la vida de lo que cualquiera ola llena de niños podía ofrecerle. ¡Qué ingenua! Claro que entonces el matrimonio era para ella un terreno inexplorado, lleno de promesa. Había habido momentos buenos y momentos malos, probablemente como en los matrimonios de casi todas las jóvenes que conocía. Luego su marido había fallecido en un absurdo tiroteo en torno a una concesión de oro. Beata se convirtió en una viuda respetable y no tenía intención de casarse de nuevo. Su padre estaba demasiado ocupado para forzar el asunto y era algo por lo que ella no volvería a pasar voluntariamente. Todavía tenía recuerdos vívidos de San Francisco que brotaban casi como hongos en un prado exuberante. Ella bajando por la calle donde estaba el emporio de su padre, oyendo los gritos de los albañiles, los carpinteros, los techadores o los hombres que transportaban vigas en carros tirados por caballos. Cada día se levantaban edificios nuevos pero nunca parecían ser suficientes, porque seguían llegando barcos. Todas las mañanas descorría las cortinas de su alcoba con inquieta expectación para mirar por las ventanas. Su padre siempre le había permitido disfrutar de lujos como cortinas, una auténtica bañera de latón con patas de león o unas botas de cuero fino. Los recuerdos eran una mezcla de goce y dolor, así como de gratitud hacia todas esas pequeñas cosas que tanto le importaban entonces. Y luego llegó el dolor de ver cómo cambiaba y su muerte. Página 79 la gente perdió la cabeza con el oro. Siempre había barcos nuevos en el golfo, tantos que apenas se veía el agua brillante a través de los cascos apretujados y el bosque de mástiles. Sus tripulantes procedían de todos los rincones de la tierra y llegaban con buscadores de oro, jugadores, aventureros, especuladores y hombres y mujeres desesperados por empezar de nuevo. Ella había hecho amistad con algunos. Recordaba a Olly, Rolliza y con los ojos centelleantes cuando llegó punto meses después estaba flaca y con el rostro demacrado, con las faldas recogidas mientras excavaba y cribaba sin cesar entre los guijarros buscando oro en el río. Su marido y ella vivían en la orilla, cocinaban sobre una fogata y dormían al raso. Beata nunca supo si habían encontrado algo. Llegaron más barcos a la bahía. Demasiado menudo, los miembros de sus tripulaciones contraían también la fiebre del oro y abandonaban el barco para convertirse también ellos en buscadores. Los capitanes se veían obligados a permanecer allí, sin hombres para manejar las velas. Al final ellos también desembarcaban llevando consigo todo lo que podían usar o vender. Incluso desguazaron algunos barcos y utilizaron la preciada madera para construir casas. Así fue como el padre de Beata hizo su fortuna. Ella había intentado borrarlo de la memoria, pero ahora le volvía con la fuerza de la pleamar. Para Aaron y Miriam fue un periodo más breve y lejano, mientras que para los invitados, Finch y Walbrook era una tierra que sólo existía en la imaginación. Beata hablaba con Miriam en ese magnífico salón, como si el tiempo se hubiera derretido en la nieve dejando atrás sólo pequeños rastros de invierno. Empezó admirando la estancia, lo cual no era nada difícil. Luego se fijó en uno de los cuadros y reconoció el lugar. San Juan Capistrano. Exclamó con deleite. Notó que el rubor se agolpaba en sus mejillas. Allí era donde se había enamorado del sacerdote. Parecía otra vida. ¿Realmente había sido tan joven? Miriam se rió mientras se acercaba a ella. ¿Cuánto tiempo, verdad? Susurró. Piensa en aquella época alguna vez. Beata la miró de reojo y vio lágrimas en sus ojos. Pero el momento se disitó, y hablaron animadamente de otros temas hasta que Aaron, el juez Walbrock y el doctor Gilles Finch se reunieron con ellas. Se cumplieron todas las formalidades, las condolencias y las palabras de cortesía sobre Ingram York, cuánto se le echaba de menos y el gran pilar que, página 80 había sido para la judicatura. Todo fue muy gentil y predecible. Beata dio las respuestas adecuadas con dignidad, o eso esperaba. ¿Alguien lo creía? El doctor Finch también expresó su admiración ante el cuadro de San Juan Capistrano y preguntó si se encontraba cerca de San Francisco. Aaron le explicó que se hallaba en la costa californiana, pero a cientos de kilómetros hacia el sur, tocando con México. La conversación derivó hacia la fiebre del oro, las fortunas que se habían amasado y la velocidad con que todo había cambiado. De la noche a la mañana se habían derribado edificios enteros. Los indigentes se habían convertido en gigantes del dinero, de la industria, de la tierra y en última instancia del gobierno. Contrastaba con Inglaterra, donde la mayor parte de la riqueza y los privilegios pasaban de generación en generación. También nosotros hemos vivido cambios repuso el doctor Finch. Pero de eso hace mucho. Aaron sonrió. ¿La conquista normanda? Preguntó con ironía. No, a partir de ella respondió Finch con un gesto de indiferencia. La refier. Los mártires, primero católicos y a continuación protestantes, y a la inversa, yendo de aquí para allá entre Enrique VIII, María la Sanguinaria e Isabel. Y, cómo no, la guerra civil que siguió. Carlos I y el tributo de los barcos, los impuestos, el derecho divino de los monarcas, etc. Y después de él, Oliver Cromwell y los puritanos. Bastante tétrico para mi gusto. Sin rastro de humor. No entiendo cómo se puede sobrevivir sin él. Y luego la restauración, Carlos II, todo en el otro extremo. Tal vez ha llegado el momento de otro levantamiento insinuó el oro albro con una sonrisa casi imperceptible. Por desgracia dudo que fuera a raíz del hallazgo de oro. El descubrimiento del oro tuvo sus lados negativos señaló Miriam en voz baja. De la noche a la mañana se amasaron grandes fortunas, pero también hubo muertes, muchas muertes violentas de hombres en plena juventud. Y pobreza al lado de la riqueza. Beata la miró con curiosidad. El dolor en su voz era palpable, pero se apresuró a contenerlo. Finch también la observaba con interés. Él también había percibido la emoción, o solo la miraba con la pasión con que miran a las mujeres hermosas la mayoría de los hombres. Página 81 Miriam bajó la vista hacia la mesa y sonrió levemente, como disculpándose. Aaron perdió a su primo Zachary antes de que empezara todo, en realidad. Eran como hermanos. Zach era uno de los mejores hombres que he conocido. Bajó un poco la voz. Murió defendiendo a un anciano de una pandilla de borrachos que quería molerlo a palos. Lincharon a los borrachos, pero eso no trajo de vuelta a Zachary. No creo que los juzgaran siquiera. Se limitaron a colgarlos de un árbol. No es que hubiera alguna duda de que eran culpables y mientras todos los demás miraban a Miriam, Beata se volvió hacia Aaron. Y se arrepintió en el acto al ver la súbita y abrumadora sensación de pérdida que reflejaba su rostro, como si el dolor todavía fuera reciente. Tuvo la impresión de estar inmiscuyéndose donde no debía. ¿Por qué demonios lo mencionaba Miriam en un momento así? ¿Y delante de otras personas a las que apenas conocían? ¿Cómo podía ser tan insensible? Y yo perdí a mi primer marido continuó Miriam con voz tensa, pero esta vez era a causa de su propio dolor. A él y también lo mataron y lo siento mucho dijeron Finch y Walbrod casi al unísono. Beata miró de nuevo a Aaron, pero esta vez su expresión era impenetrable. Recordaba el día que a ella misma le habían comunicado la muerte de su primer marido, el impacto y el vacío repentino que experimentó. Había ocurrido al pie de las colinas, donde no había concesiones de oro, no regía la ley y apenas existía un espíritu de comunidad. El primer marido de Miriam, Pierce Astley, había sido el hombre de más confianza de Aaron y gozaba del respeto de casi todo el mundo. Tal vez por ello murió. Pero ¿quién sabía cómo era a puerta cerrada, cuando no había nadie mirando excepto su mujer? Ahora estaban allí, sentados alrededor de esa copiosa mesa de Londres, elegantemente vestidos y degustando los mejores manjares de la tierra. Comieron con cubertería de plata y vajilla de porcelana, y bebieron el mejor vino en copas de cristal tallado mientras hablaban de los fondos para dotar una cátedra universitaria en memoria de Ingram York, juez del Tribunal Supremo, maltratador de mujeres y hombre de apetitos sexuales retorcidos y violentos. Por un instante, Beata notó que la bilis le subía a la garganta, como si tuviera náuseas. Luego se controló, bebió un sorbo de vino y bajó la vista al plato para no cruzarse con la mirada de ninguno de los comensales. Hablaban de Zachary Clive, del gran hombre que había sido. La voz de Aaron se llenó de emoción al recordar su integridad y su generosidad que, página 82 espíritu, lo que le gustaba y lo que le hacía reír. Beata miró a Miriam y vio lágrimas en sus ojos. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué de pronto era tan importante? Hasta el último plato no volvieron a tocar el tema de Ingram York. Finch se volvió hacia Beata. No debe de ser fácil para usted pensar en algo así tan pronto, Lady York dijo con suavidad. Pero hay que dar muchos pasos si queremos que se haga efectiva en un año. Solo le pedimos su autorización. Creemos que dotar de fondos una cátedra en recuerdo de su difunto marido sería un tributo adecuado a su memoria, mucho más útil para la sociedad que un busto de mármol o algún otro monumento o grabado tangible. Somos muy afortunados de contar con el ofrecimiento del señor Clive para hacerla posible. Ya lo creo con vino ella. Ya tenemos suficientes estatuas y placas. Ignoro los motivos del señor Clive para ser tan generoso, pero le estoy sumamente agradecida. Miró a Aaron sonriendo para disipar cualquier insinuación crítica. No sabía que conociera siquiera a mi marido. Aaron le devolvió la sonrisa. Era tan cándida y honesta que desarmaba. No lo conocí, Lady York. Leí algunos de sus fallos hace varios años. Quiero dotar una cátedra porque creo en la sabiduría de la ley, en su claridad. Cuando se mezcla con clemencia tiene el poder de defendernos de la anarquía, ya sea industrial o civil. Personalmente no tengo ninguna influencia sobre la ley. Administro tierras y tengo negocios internacionales y tal vez cierta influencia. Es mucho mejor que haga esto para honrar a un juez eminente que es tan respetado y que desafortunadamente ha fallecido hace poco. Miró a Miriam y de nuevo a Beata. Quisiera que designaran a dos profesores que traten la ley como un ideal elevado, con la fuerza de una gran espada que ha sido forjada de metal candente y templada en el agua helada y pura de la lógica y la parcialidad. Espero que lo considere una iniciativa digna para el futuro, así como un tributo adecuado para su marido, de modo que su memoria perdure y dé fruto en los años por venir. Miriam cambió ligeramente de postura, como si se le hubiera acalambrado un músculo. Beata quiso mirarla, pero no se atrevió. No se me ocurre mejor tributo a su memoria respondió. ¿Qué más podía decir? ¿Que Ingram no se lo merecía en absoluto? ¿Que tal vez en otro tiempo había sido un buen jurista? Lo último que quería era, página 83 hacer públicas sus obscenidades privadas. Tendría que vivir la mentira a la perfección si quería mantener la dignidad. Tenía derecho a la intimidad. En realidad, la necesitaba si quería sobrevivir. Se obligó a mirar a Aaron Clive a los ojos y a sonreírle. Es un gesto maravilloso. Discúlpeme si estoy abrumada. Naturalmente respondió él con suavidad, desplazando la mano sobre el lino blanco del mantel hacia la de ella. Siento las prisas. Debería haber esperado más para pedírselo, pero quiero hacerlo lo antes posible. Tal vez incluso para el nuevo año académico, si está en nuestras manos. Se volvió hacia Finch. No veo por qué no podría conseguirse con la aprobación de Lady York. Cuente con ella y con mi gratitud respondió ella. Miriam se puso de pie y la miró. ¿Qué le parece si dejamos a los caballeros con su oporto? Tomaremos té y unos bombones en el salón. ¿Todavía le gustan los bombones? Tengo unos belgas. Siempre digo que son los mejores. Veinte años se desvanecieron y Beata se visualizó sentada con Miriam en la casa en la que había vivido en San Francisco, observando cómo el viento agitaba la bahía y las sombras se perseguían sobre el agua. Tenían una caja de bombones, y entre risas, charla y secretos compartidos, se los habían comido casi todos. Esos tiempos alocados y extrañamente inocentes regresaron como si se tratara de la semana pasada. Beata se levantó y, apoyándose un instante en la mesa, se volvió hacia ella. Me siguen encantando. El salón estaba bien caldeado y le pareció sumamente acogedor porque estarían las dos a solas. De haber habido más invitados, el decoro la habría disuadido de asistir, siendo tan reciente la muerte de Ingram. El luto, en realidad, no era una elección, y precisamente por ello resultaba deprimente. Lo último que algunas personas deseaban era continuar llevando ropa de aspecto gris para parecer tan deshechas como se sentían, y encerrarse en una casa con los espejos vueltos hacia la pared, sin nada que hacer aparte de contemplar su soledad y escribir cartas innecesarias. Ella habría preferido estar ocupada incluso con alguna tarea manual, como arreglar ramos de flores o rementar mantelerías bordadas. Oliver Ratbone le había hablado hacía poco de la clínica que Stermont dirigía en Port Paul Lane, y cuando Miriam le preguntó cómo se proponía llenar sus días, respondió con sinceridad. Página 84 Prefiero restregar suelos a estar de brazos cruzados. Tal vez me busque algo útil que hacer. Utilizó la palabra útil con ironía, pero hablaba en serio. ¿Qué sentido tenía la vida sin un propósito? Miriam abrió mucho los ojos, interesada. ¿De veras? Si ni siquiera puede restregar sus propios suelos. ¿En qué está pensando? En sus ojos había risa, que intentó disimular. También la había calado ya. Se habían conocido hacía 20 años, pero en otro mundo, a miles de kilómetros de distancia, y a otra era. Una mujer a la que no conozco personalmente, pero de la que he oído hablar mucho, lleva una clínica para mujeres de la calle que han sido maltratadas o están enfermas y Miriam se encogió de hombros y meneó la cabeza. Suena aterrador. Hace un descanso cada hora para rezar y les predica sobre la virtud. Santo cielo. Beata casi se río. No lo creo. Fue enfermera del ejército en Crimea y he oído decir que es muy dogmática. Pero dudo que para ella virtud sea sinónimo de abstinencia. Es mucho más probable que signifique coraje, compasión y la integridad de ser implacablemente honesta, consigo misma y con los demás, y no salir nunca huyendo por miedo o agotamiento. Entonces merezco una gran dosis de humildad respondió Miriam, cogiendo otro bombón y ofreciéndole la caja. Beata también tomó otro. Eran realmente deliciosos. La conversación continuó agradablemente, una mezcla de recuerdos e intereses actuales. Sin darse cuenta, Beata se encontró hablando de Oliver Ratbone y William Monk. Respondiendo a las preguntas de Miriam, le contó lo que sabía de este último y lo que había oído decir a Oliver. Miriam escuchó con gran interés, como si fuera importante para ella, y no sólo una cuestión de cortesía. O tal vez sólo quería distraer a Beata de su pérdida reciente. Era un alivio hablar con alguien de temas interesantes en los que no estaba emocionalmente involucrada. Describió a Monk lo más gráficamente posible, pintando con palabras un retrato basado sobre todo en lo que Oliver le había dicho de su carácter, su perseverancia y su capacidad de deducción. Parece un hombre extraordinario señaló Miriam con Plácida. Hace unos días hubo una persecución de un preso fugado cerca de los almacenes que Aaron tiene junto al río. Cuatro hombres acabaron en el agua, un fugitivo, un funcionario de aduanas y dos agentes de la policía fluvial del Támesis. Página 85 Por lo que me ha contado Aaron, el funcionario se ahogó y los dos policías tuvieron que responder por ello. Aaron mencionó que uno de los policías era comandante. Creo que se llamaba Monk. ¿Podría ser el mismo? Al parecer fue él quien se tiró al agua y sacó al hombre de aduanas, pero no logró salvarlo. No me extrañaría de él respondió Beata. Miriam meneó con la cabeza, sonriendo. No todo el mundo se arrojaría al Támesis en noviembre para rescatar a alguien. Parece un hombre de lo más interesante, de hecho me recuerda a un joven que conocí en San Francisco hace muchos años. Delgado, muy robusto y moreno, con un rostro inteligente, todo huesos, y un gran sentido del humor rápido y mordaz. Me gustaba, aunque intimidaba un poco. Se quedó mirando los pliegues de las cortinas como si se tratara de otro mundo. Cuando tomaba una decisión, parecía que nada en el mundo podía detenerlo. Se marchó al cabo de un año o así y nunca he vuelto a saber de él. ¿Podría ser el mismo hombre, no? Miró de pronto a Beata. No lo creo. Esa descripción probablemente encaja con la de un buen número de aventureros de esa época. Le pareció que podría ser un buen policía. Miriam se río. Para nada. Solo me pareció interesante. Siempre me han atraído los hombres peligrosos. Pues San Francisco estaba lleno de ellos, si mal no recuerdo. Las dos se reían cuando el mayordomo entró para anunciar a Miriam que un tal Nkna preguntaba por ella. Miriam pareció sorprendida y algo aturdida. ¿Está seguro de que no es al señor Clive a quien desea ver? Sí, señora. Ha sido muy claro respondió el mayordomo. Le llevo al salón de mañana, señora. Me temo que el fuego está bastante mortecino y hace un poco de frío. Miriam titubeó, pensando rápidamente. Beata se levantó. Reciba al señor Nkna aquí mientras me ausento unos minutos. Me temo que nos hemos comido casi todos los bombones. Regresaré cuando él se haya ido. Se dirigió a la puerta sin darle tiempo a responder. El mayordomo la abrió y ella salió al vestíbulo. No estaba muy segura de qué haría después de ir al aseo, pero el vestíbulo era agradable y los cuadros y adornos que había en él estaban llenos de recuerdos para ella. Página 86 se cruzó con un hombre que tomó por el señor Nkna y lo saludó con una leve inclinación de cabeza. Al cabo de unos minutos regresó al vestíbulo y se quedó admirando una intrincada pieza de plata que había en una hornacina. Luego se acercó a otra más próxima a la puerta del salón que estaba entreabierta. Le llegaron voces del interior y se detuvo. Fue el nombre de Mon lo que le llamó la atención y escuchó con todo descaro. Necesito información. Exclamó Knack con claridad. Tenía que ser él. Beata nunca había oído su voz pero sabía que era el único hombre que estaba con Miriam en el salón. Sonaba enfadado e insistente. ¿Por qué? Preguntó Miriam. Su voz era serena pero traslucía impaciencia. Era evidente que aquel hombre no le gustaba. El tono era cortés pero no había aprecio en él. Y Miriam era una mujer capaz de hechizar con una mirada y si lo deseaba deshacer de risa los corazones. Seguramente eso es suficiente para sus fines. Límítese a responder lo que le pregunto replicó el señor Knack con tono inexpresivo. No sé qué más quiere saber. Ya le he dicho que estatura mediana, flaco como un palo, pelo lacio y moreno, y ojos de un gris tan oscuro que a veces parecían negros. Su nombre, mujer. Exclamó Knack con aspereza. Esa descripción podría encajar con la mitad de españoles e italianos del mundo. Ya se lo he dicho. Replicó ella con paciencia apenas contenida. Creo que se llamaba Monk, pero no estoy segura. Podría haber sido algo parecido. No llegué a conocerlo. Por el amor de Dios, era un marinero, un capitán de goleta, un oportunista que había ido allí a hacer fortuna. ¿Pero usted lo vio con su primer marido, Astley? Insistió Mknapp. Sí, apenas un momento y de lejos. ¿Cuántas veces? Se está excediendo, señor Mknapp. Esta vez la voz de Miriam sonó tensa y dura. Si Mknapp creía que ella iba a dejarse intimidar, no tenía mucho ojo para la gente. Beata la había visto hacer frente a hombres más corpulentos que él. ¿No está olvidando sus propias necesidades, señora Clive? Replicó él, pero en su voz había menos amenaza, como si hubiera retrocedido un paso, literal y metafóricamente hablando. El hecho de que él estuviera allí sirve tanto para sus fines como para los míos. ¿Y estuvo? Replicó ella al instante. ¿Está usted seguro? Página 87 aún no admitió él. Pero lo estaré. Créanme que lo estaré, señora Clive. ¿Quién es esa mujer de luto? ¿Qué papel juega en todo esto? Lady York es una amiga mía que acaba de perder a su marido respondió Miriam. Está totalmente al margen de esto. Y si tiene algo de sensatez, pasará educadamente por su lado y no hará ningún comentario aparte de desearle buenas noches y disculparse por la interrupción. Ya le he dicho todo lo que sé. un momento de silencio. Beata se apartó rápidamente y sin hacer ruido de la puerta del salón. Cuando oyó pasos en el vestíbulo, se encontraba a varios metros de distancia, mirando un cuadro de una mujer con una cesta llena de flores de vivos colores que caían con naturalidad sobre la paja entretejida. Se volvió como haría cualquiera al oír pasos. Él se detuvo char siquiera que ella había estado escuchando. Buenas noches, Lady York dijo con cierta tirantez. Me llamo Knap. Le pido disculpas por interrumpir su velada. Se trataba de un asunto de cierta urgencia o lo habría evitado. Ella le sonrió como si no hubiera oído nada. No tiene importancia, se lo aseguro. Permita que le dé mi más sentido pésame por el fallecimiento de su marido añadió él en voz baja. No hay nada más duro en la vida que la pérdida de un ser amado. De pronto había emoción en su voz y dolor en su rostro. La despojó de la frialdad con que habría respondido. Ya lo creo, señor Knap dijo con suavidad. Sé que su pésame es sentido y se lo agradezco. Él inclinó la cabeza lo justo para ser cortés. Señora. Luego siguió andando hacia la puerta donde lo esperaba el mayordomo. Beata regresó despacio al salón. Al día siguiente Beata se puso un sencillo traje negro con una gruesa chaqueta en parte para confundirse con las otras transeúntes de Grayson Road donde se apeó de su carruaje para recorrer a piel a breve distancia hasta Port Pol Lane. No había podido confirmar si Stermont que estaría allí a esa hora de la mañana. Era demasiado temprano para enviar una nota y esperar, página 88 una respuesta, y cualquier hora parecía buena para empezar. Si tenía que hacer más de un viaje, no importaba. No tenía nada más importante en lo que ocupar el tiempo. Ese era uno de los aspectos más lamentables del luto, la tediosa lentitud con que transcurría. Se adentró en la calle y buscó el nombre en la pared. La acera era tan estrecha que sólo había espacio para que pasara una persona, y las losas eran desiguales y estaban cubiertas de hiel o allí donde caía agua de los aleros. El hedor a madera podrida y alcantarilla estaba en todas partes. Pero debía continuar. Conocer a Esther era importante. Si amaba a Oliver y esperaba casarse algún día con él, si él se lo pedía, debía conocer bien a la mujer a la que él había amado realmente. Margaret Ballinger no la asustaba. Esa tristeza había llevado consigo su propio final. Beata no temía que la comparara con ella. Esther era diferente. Oliver todavía hablaba de ella con respeto y admiración, y su mirada incluso se dulcificaba al evocarla. La belleza que ella poseía era interior, lo que significaba que nunca se desvanecería. De hecho, con el tiempo podía incluso aumentar. Beata era hermosa por fuera. Independientemente de lo que Ingram hubiera pensado, ella lo sabía. Era su interior lo que la había traicionado, la debilidad de rendirse en lugar de luchar para defenderse, exponiéndose a más violencia y más humillación. Era degradante haber cedido a una situación así solo porque no veía forma de escapar y sobrevivir. Esther había sobrevivido en el campo de batalla. Su coraje debía de ser insuperable. ¿Qué mujer podía compararse con ella? Beata titubeó un instante en la acera antes de continuar. La fábrica de cerveza se alzaba ante ella, lúgubre e imponente. La hilera de casas que en otro tiempo había sido un burdel y ahora era una clínica dominaba el otro lado de la calle. Cruzó la puerta y se acercó a la pequeña mesa que tenía delante. ¿La tomarían por una mujer en apuros? El pensamiento la divirtió. Se sorprendió sonriendo pese a la situación. A In Grand le daría un ataque si la viera ahora. Una mujer poco agraciada y de mediana edad salió de una de las puertas y se encaminó hacia ella. Tenía un rostro sereno y había una dignidad única en su forma de andar. ¿Puedo ayudarla en algo? Preguntó en voz baja y, según le pareció a Beata, sin juzgarla. Gracias y ahora que había llegado el momento, las palabras se le atascaban en la garganta. Era absurdo. Había acudido allí para ofrecer ayuda, página 89 no para pedirla. Me llamo Beata York. He venido a ver a la señora Monk para preguntarle si puedo ayudar de algún modo. He enviudado recientemente y dispongo de mucho tiempo libre. La mujer sonrió visiblemente sorprendida. Claudine Burroughs respondió aún con más efusión. Estoy segura de que la señora Monk se alegrará de verla. ¿Le importa acompañarme hasta la sala de medicinas? Estábamos comprobando los suministros. Me encantaría respondió Beata y siguió a Claudine cuando se volvió y se adentró de nuevo en el laberinto de pasillos que serpenteaban a través de las tres casas que componían la clínica. Subieron que era bastante amplia y tenía una puerta que se cerraba con llave. Esther anotaba algo en un papel cuando Claudine abrió. Esta es la señora George dijo, como si bastara con ello para presentarla. Tal vez el hecho de que fuera toda de negro hablaba por sí solo. Beata no había sabido muy bien qué esperar, pero desde luego no a la mujer más bien delgada que tenía delante, con un lápiz en una mano y un papel en la otra. Esther no era hermosa en un sentido convencional, pero por encima de la gentileza que toda ella destilaba, había una vitalidad ardiente, un vigor de espíritu que llamaban la atención. Pese a la fuerza de su actitud, en su rostro había dulzura, incluso vulnerabilidad. Encantada, Lady George la saludó Tengo la sensación de conocerla, al menos en parte. Beata sintió que parte de su ansiedad se esfumaba. Oliver le había hablado a Esther de ella, y bien. Debo guardar luto respondió Beata, pero no creo que esté prohibido ser útil. Sin duda es mejor que quedarse de brazos cruzados en casa. No tengo preparación como enfermera, pero no siempre he llevado una vida ociosa. Hace mucho en California me dediqué a toda clase de cosas. Hay algo que pueda hacer aquí. Como si comprendiera todos los niveles de la necesidad acuciante que había debajo de sus palabras, Esther respondió sin titubear. Ya lo creo que sí. Si no tiene reparos en realizar tareas como hacer camas, barrer suelos, llevar comidas y dar de comer, agradeceremos toda la ayuda que pueda ofrecernos. Y siempre necesitamos a personas de cierta posición social que nos ayuden a recaudar fondos para comprar medicamentos, así como comida, página 90 y carbón. Le dedicó una sonrisa afligida. A mí se me da fatal. Tengo poca paciencia con los hipócritas, por no hablar de una lengua sarcástica. Probablemente he perdido más apoyos de los que he ganado. Beata se sorprendió sonriendo. Me temo que yo he aprendido a ser educada, independientemente de lo que sienta. No estoy segura de si es una virtud y se disculpaba por cosas que Esther nunca sabría ni podría imaginar. Esther meneó ligeramente la cabeza. Creo que lo llaman buenos modales. Yo conozco la compasión, pero no siempre tengo buen juicio. Si realmente desea ayudar, se lo agradeceremos. Le daré un delantal para que no se estropee la ropa y le presentaré a las personas que necesitará conocer, al menos para empezar. Beata ya se había comprometido. Sonrió y aceptó. Claudine la reemplazó contando los medicamentos y Beata siguió a Esther de nuevo por unas escaleras para conocer al contable Eskeaki Robinson. Era un hombre irascible, ya maduro, delgado y vestido nunca un pene y unos dientes salvajemente desiguales que hacían imposible saber si sonreía o grudía. La miró de arriba abajo como si se la hubieran presentado para su inspección. ¿Esposa de un juez? Preguntó a Esther. Viuda de un juez lo corrigió Beata con elegancia. Eskeaki la miró furioso. Ella le sostuvo la mirada hasta que él por fin asintió y apretó los labios. Por su mirada dedujo que sabía algo de Ingram y por un momento se ruborizó. ¿Qué locura la había llevado hasta allí? Era terrible. Entonces supongo que sabe un par de cosas respondió Eskeaki por fin. No tendrá la cabeza en las nubes con una biblia en una mano y un plumero en la otra. Ella se sorprendió riéndose de la visión. Pero era una risa algo histérica que rayaba en una pérdida de control. La contuvo bruscamente. Lo siento dijo Esther. Ya ve cuánto necesitamos a alguien capaz de ejercitar los buenos modales al margen de sus pensamientos y sentimientos. Yo lo hago de vez en cuando pero al igual que Eskeaki tengo deslices. Le tendió la mano a Beata como haría un hombre. Fui enfermera en el ejército y a veces mi experiencia de la realidad resulta excesiva. Página 91 Su sonrisa y su mirada flanca y sin rastro de juicio disiparon la timidez de Beata como una plancha de hierro sobre seda. Sonrió a su vez. Imagino que a los enfermos sólo les sirve lo práctico replicó estrechándole la mano con efusión. Mientras lo hacía entendió lo que Oliver había amado en esa mujer y dejó de temerlo. Las virtudes de Esther eran reales y ganadas con esfuerzo y ella trataría de imitarlas. Podía hacerlo. Tenía batallas que ganar y campos en los que librarlas. Al día siguiente nos molestaría en vestirse de negro para ir a la clínica. El gris resultaba más práctico. Apóyame compartiendo el libro con alguien que le pueda gustar, en las listas de reproducción encuentras más libros.